Ah, gracias, Muñe. Nos enteramos todos, de hecho, que estás conmigo. Ah, no, es que... Ya decidiste tu voto. Qué chido, güey. Yo seguía escuchando. Ah, bueno, sí. Gracias por votar por mí. De nada. De nada. Este... Ay, perdón. ¿Qué pasó? Un poco confundido. ¿Estás nervioso, Muñe? Sí, qué pasó, güey. ¿Por qué estás nervioso, Muñe? Ábrete tu chelita. Estamos dándole la bienvenida al público completamente en vivo. ¡Ahhh! ¡Hala! Todavía no acaba la Semana Santa, güey. Hijo, mano. ¿Cuándo acaba? Ah, no. Estamos en la Semana de Pascua, ¿no? Exacto, estamos en Pascua. Y estás de vacaciones de la escuela, supongo, güey. Sí. No tengo que ir a la escuela esta semana. Perfecto. Ni las que siguen. Qué rico, ¿no? Qué rico, qué rico. ¿Por? ¿Estás en algún sistema especial de escuelas? Pues... Que te permita. No, simplemente abandoné la escuela hace mucho. Ya. Y ahora me voy dando cuenta que es muy caro estudiar. Claro. Ajá. Ahora entiendo... O sea, ¿no la abandonaste por eso? No, no, no. O sea, la abandoné porque ya se volvió muy cara para mi familia estar pagando. Ah, ok. O sea, ¿ya te habías dado cuenta de eso? Sí, poco a poco. Ah, ya. Poco a poco. Pero mi familia dijo, ¿sabes qué? Vamos a dejar de invertir en ti. ¿Por qué no tú mismo empiezas a invertir en ti mismo trabajando? Claro, claro. ¿Tienes hermanos, Muñoz? Una hermana. Ah, ok. Entonces fue como cuando la gente que tiene acceso a una propiedad dice, ah, bueno, una para mí y otra la pongo a trabajar. Ajá, ándale. Así te la aplicaron tus papás. Ajá. Entonces, ¿tus papás cuando te procrearon querían tener una inversión? ¿O por qué? No, no, lo dudo mucho, lo dudo mucho. No creo que hayan ido a procrearme con ese pensamiento de, mira, qué buena inversión. No, y qué buena inversión, Muñoz. Sí. La verdad. No, espero haber salido así. Sí. Buena inversión. Oye, pues estamos en vivo, Fran. Tenemos ya a los supercuatiñes exclusivos saludando, dándolo todo, dicen. Dicen, me mame el Cristal 1 por ahí. Ay, no, oiga, tenga cuidado con eso. Sí, eso dicen. Es que es muy pegajoso. Cerveza Cristal. ¡Oh, oh, oh, oh! Ya no tenemos el gráfico. No tenemos el gráfico, ¿verdad? Pero con hacer la carita, mira. Cerveza Cristal. Con eso, ¿no? Sí, déjame corregir algo aquí en vivo. ¿Vas a corregir algo en vivo? Ajá, sí. Bueno, todavía no empezamos a grabar, entonces. Ah, entonces no cuenta. Dice Pamela que se preñó. Pues felicidades, felicidades. Sí, la verdad es que felicidades por... Es un nuevo miembro de la familia. Ojalá identifiquen, pues, quién puso la otra mitad de la chamba. ¿Qué te están corrigiendo? Sí, no da muñe. ¡Ah! No, sí, ahí está toda la diferencia. Oye, pero como que... ¿Por qué este libro? ¿Por qué, güey? ¿Por qué? ¿No te gusta John Steinbeck? No, no. Está leyendo Alex. Las uvas de la ira, ¿no lo has leído? Tiene mucho polvo ese libro. Ah, me lo quitó. Ah, mira. Castigado el libro. Y si quiero hacer una recomendación... ¿Qué te vas a estar leyendo aquí? La ira de las uvas. ¿Lo ibas a recomendar ahorita? Pues, pues, no sé, muñe. O sea, te da cosa que aquí se viera un libro. Porque la gente va a decir, no, es que... Es que no es ese tipo de contenido. Me distrae. ¿Qué estarán leyendo? Pues sí, ahora sí voy a recomendar las uvas de la ira, fíjate. No, es que se veía aquí. Se lo voy a recomendar. Sí, no, sí, yo vi. Yo vi que ahí se veía. ¿Cómo no? ¿Sí? ¿Quieren saber sobre la época de la depresión en Estados Unidos de Norteamérica? Imponente el libro. La ira. ¿Dónde hacen una referencia? Seguramente los Simpsons, sí. Bueno, seguramente. Y luego hay muchas referencias al polvo. Porque el libro habla mucho de polvo. O sea, el autor utiliza mucho como que el recurso de que hay tierra en todos lados para explicarte la precariedad con la que vivían en la depresión. Entonces todo tiene polvo. Sí. Ahorita mucho polvo. Y fíjate, aquí se empiezan a poner nerviosos porque llegan los tractores. Ok. Ok. Entonces era como llegan los tractores, ya valió verga, mejor me voy a otro lado porque ya nos están desplazando. Como en este caso, o sea, la inteligencia artificial es nuestro tractor. Ah, yo pensaba que los gringos. También. Creo que tenemos... Creo que... Sí. Vienen... Sí, es el de los gringos. Vienen varios tractores. Ah, claro. Ya, ya vi. Al parecer, por todos lados vienen tractores, Fran Evia. Ahorita ya... O sea, para lo que hacemos nosotros, o sea, de repente, así los podcasts, un tractor. No, ya algo más robusto si lo ves como un tractor. Sí, lo ves como un tractor. Entonces ahora lo voy a recomendar como vergas, ¿no? No, solo quería limpiar el cuadro, pero no tengo ningún problema con la obra. A ver qué sucio... ¿Dónde está? Ahí estaba. ¿Qué? ¿Qué? Ahí estaba. Por favor, Muñe. No, hasta se ve más cabrón, Fran, mira. Mira, dice... No, es que en los cortes ahí anda leyendo. Es más... Ahora sabes qué, Muñe. Ahí se va a caer, mira. Ahí está. La recomendación. Las Uvas de la Ira. Pero no soy yo el que lo recomienda. No, 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 no. Este programa es patrocinado por... Las Uvas de la Ira. Ah, perdón, perdón. Ah, ok, 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 ok. Este... Pues vamos a empezar, ¿no? ¿O qué? Sí, güey. Sí, ¿no? Wow, qué solemne, eh. Ahora sí me sentí como en un set. Bueno, ah, ya se cayó la recomendación. El famosísimo. Bueno, ¿qué esperamos? ¿Y qué impide? ¿Qué impide? ¿Qué impide? ¿Qué es el que a Muñe le da luego ñañar? ¿Qué impide, Muñe? Cuando digo qué impide. No, pues estamos en el rapor, ¿no? Ah. O sea, la gente pagó por ver esto. Ah, ¿esto es pagado? ¿Pero esto sale en el programa? No. Nah. No, en el programa no. Porque de a gratis esto no. Ok. No, no, no. Esto que usted está viviendo aquí exclusivo, la gente que lo ve gratis, ni de pedo se va a enterar. Eh, que te pongas unos minutitos de Masterchef, dicen por acá. Ah, no, eso sí. Pobre Muñe, se aventó... No mames, güey. Después de estar editando B-roll, robado. Sí. Bajando ilegalmente el B-roll, editándolo ilegalmente, porque también es pirata su licencia. No, 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 no. A veces ya no te dejan, ¿eh? Ya no, ya no, ya no. No, no, no. Lo intenté, Muñe. Pero si se hubiera podido... Nah, no, claro, claro. Pero no, ese ya no se puede. Oye, Fran. Ajá. Sé que no es el tema... de la tetósfera. ¿Qué pasó? Sé que esto es ajeno a la tetósfera y quizás no quieras comentar. El tío Robert tenía un chiste muy malo, muy malo, perdón. Perdón, pero es la verdad. Ajá. Con la palabra ajeno. Ajá. Porque era como de Rose, de... Uh, ya se enteraron de que... de que a la mamá del cojo le da por lavar ajeno. ¡Ah! Geno es como le digo a mi pito. ¡Ah! No tiene sentido porque... Ah, ¿a ti se te gustó? Órale. No, es que vi el... O sea, no solamente el chiste. Porque el chiste así... Ah, el contexto. Sí, bueno, ¿no? Y el tío Robert... ¡Ah! No más es lo que dije. Pero, pero... O sea, nadie se llama ajeno. No, no. Yo no conozco a nadie que se llame... Ah, bueno. Ajeno. El perro del tío Robert. Ah, su pito. Sí, es su pito, sí, sí. O sea, su... Sí. Pero es que sí parece perro, güey. No sé si lo has visto. ¿Su pito? Sí. Es muy bonito. Claro, pero eso es que como que les crece el pelo y si los dejas de ver ya andan rastudos, ¿no? Esos perros que dices, ay, no los puedes pasear mucho. La chinga. ¿A qué hora se fue mi perro a vivir a Sayulita dos años? Lo bañé ayer. Y el cabrón ya trae cadillos, ¿no? Estás como pequeñas estrellas ninja de la naturaleza, güey. Cadillos. Los cadillos, güey. Wow, cargos. Sé que esto no es tetosfera. Y perdón si... Tú nos detienes cuando se pueda o no. Ok. La supercuatiza quiere saber por qué llegaste tarde. ¿Por qué llegué tarde? A Masterchef. Ahí se dijo en el programa. ¿Por qué fue? Por un... Lo que usted ve en el programa, en el reality show, que así se llama, es la realidad. ¿Y realmente estabas...? Si usted lo vio ahí, yo realmente tuve un tema gastrointestinal. ¿Me estás diciendo que ibas a ser del dos, pero parecía del uno, Frank? Sí, porque... Porque estaba yo parado. Entonces imagínate ahí el desastre que se hizo en los camerinos, ¿no? No, güey. Es como abrir una caguama al revés. Sí. Y agitarla antes, ¿no? Pues hubo ahí que... Atender esos temas durante las varias horas. Le lió pancha. Que estuve... No, no, no. Pero si es reality... O sea, todo lo que vimos se tardaron tres horas en hacerlo, ¿no? No, mañe. Es que ya estás revelando... Hay gente aquí que en el chat ya está incluso diciendo... Los trucos de la industria. Que se grabó en la segunda semana de febrero, que vayan a los programas de la segunda semana de febrero y empiecen a hacer conjeturas. No, no, no. No hay necesidad, ¿eh? O sea, ahí en el programa le dicen a ustedes lo que necesita saber para que lo disfrute. ¿Qué de cierto hay entonces con las noticias de que se han parado las grabaciones porque gente está filtrando información sobre los expulsados? Dicen que es muñe, fíjate. No, no, no. Bueno, dijeron Gerardo N. No, no. Si hubiera sido yo, hubieran puesto Gerardo C. Fíjate que hoy estuve ahí en la... A ver, vamos a compararlo con la imagen que vi. De... A ver. Sí se parece un poquito, ¿eh? Puedo ser Batman también. Ahí está Gerardo N. Oye, si tienes ahí como que la barbilla, ¿eh? Que luego es lo que más buscan para quien interpreta al encapuchado. A ver, ahí está. Ajá. I'm Batman. A ver, espérame. Ajá. Ah, soy el pingüino. Acabamos. No, ese soy yo, pendejo. Tú eres Batman. Ah, ya entendí, ya entendí. Ajá. Yo dije, pues me va a doblar, ¿no? No, espérate. Ok, va. Ya, ya, ya. Ah, soy el pingüino, Batman. Y te voy a chingar. ¡Alto ahí, pingüino! ¡Guau! Sí me la creí, ¿eh? ¡Guau! Sí me la creí. Y con el alto ahí se detiene el pingüino. Sí, sí traes esta tesitura, esta percha de Batman, pero el Batman que salía en La Reina del Sur. ¿No se te acuerdas de ese interpretado por Alejandro Calva? No. Un saludo al maestro. No, no, no. Se te da más ese Batman. Muy recomendado ese Batman. Es chamba muy digna. Del multiverso, supongo. Y estoy apelando, porque por eso insisto en el tema, yo quiero hacer el remake de Batman y Droggin. ¡No, guau! ¿Tienes ya los derechos? No, 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 no. Es que creo que tengo que hablar con Warner Brothers, porque ya también es parte. No, no creo. Tienes que hablar con dos personas. A ver, Batman y Droggin creo que es del papá de Alexis esa película. ¿Qué? 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 ¿Cómo no es de Víctor? El maestro de anda. O sea, pero creo que el director es Don Beto. Ahorita vemos. Le mandamos un abrazo a Don Beto, que es lo máximo, y dirigió una película de Magneto. Es parte de la tetófera. Ah, claro, claro. Porque dirigió una película de Magneto. Ah, cambiando el destino. Cambiando el destino. Cambiando el destino. Claro. ¡Guau! A ver, vamos a ver. O sea, ¿fue él que se atrevió a ponerle bigote a Ernesto La Guardia? ¡Ah, sí la viste, güey! ¡Guau! Sí, Don Beto de Anda es el director de la verdadera historia de Batman y Droggin. Aquí estoy, señor. Película de 1991 con Víctor Trujillo, como estrella. Claro. Hay que invitar a Don Beto, güey. A Don Beto para que nos platique de Batman y Droggin. ¡Guau! ¡Guau! Aparte que es muy chistoso, Don Beto. Sí. Y este es un detallazo, porque el logo del murciélago era el murciélago de Bacarrí. ¡Oh, qué belleza, güey! Mira nada más. Sí vale la pena, ¿eh? Era Don Beto para hablar de Batman. Digo, de Barman. Y de Droggin. Y de Droggin. De ambos. Oye, ¿entonces se pararon las grabaciones de Masterchef? No, es... Por lo menos de lo que yo he percibido es falso. O sea, tú sigues chambeando. Yo vengo de la televisión azteca. Ahí estuve hace rato. No le voy a decir a ustedes haciendo qué. Tu casa, ¿no? Pero... Pero... Ahí está todo, ¿eh? Ahí está el mercado. Ahí están los chefs. Qué difícil lo del mercado. Y que además... Tú no, pero alguien nos contaba que luego les mueven las cosas del lugar. Ah, bueno, sí. Es que así es la realidad. Entonces, la primera jugada, ¿sabes dónde está el tomate? Y luego por eso ves a Jaros de ahí en los tomates. ¡Ah! ¿Dónde están? Claro, claro. Ah, malditos. Qué buenas parodias le están haciendo a Harold en La Resolana, por cierto. Ya se lo agarraron de marihuana. No sé por qué. Es que agarró el cilantro así. Como que lo vivió así. No, Harold, es de ver. El cilantro es de verse. Claro. No de... Pero sí, la verdad, también vi la nota de que presuntamente se habían parado las grabaciones por algunos spoilers. Pero le aseguro usted que nos ve, si es entusiasta del programa, que es falso porque los supuestos spoilers que han salido de los supuestos expulsados de la cocina más famosa de México no le han atinado a ni uno. A nada. A ni uno le han atinado. No, no, no. Nosotros en Domingos de Super Sazón, que es la cobertura oficial de Fran Evian Masterchef todos los domingos. No oficial de Masterchef, pero sí de Fran Evian. No, porque no nos han prestado el material. No, no. No, la cobertura es de Fran Evia. Sí, sí, o sea. Y ni siquiera sé si ahí estamos incurriendo en algún... Bueno. Ah, porque ese es Fran Evia de televisión. No, porque al estar ya con nosotros la señora Adriana, como que el concepto ya es nuestro. Claro, claro. Sí, o sea, es otro concepto, sí, claramente. Sí. Pero no es si nos podamos llamar... Bueno, de mí sí, la cobertura oficial. La cobertura oficial de Fran Evia. Sí, claro. De Masterchef Celebrity. Ahí está, perfecto. Marca registrada en nosotros. O sea, si registras en Masterchef dentro del nombre, pero es otro nombre, es la cobertura oficial de Fran Evia de Masterchef. Wow. Yo creo que sí han de andar a marca registrada. Muy amparados con... con la conjunción Masterchef. Ok. Habrá que cambiarle. O sea, porque... O sea, si lo ves escrito es una sola palabra. Entonces yo creo que esa ya la han de tener blindadísima. Si ponemos una palabra en alemán que suene similar. Claro. Masterchef. Kaiserchef. Kaiserchef. Igual es algo horrible. Pues no lo puedes... No, bueno, sí, en una de esas. Sí, en una de esas es algo horrible. Ok, ok. En japonés, entonces. Masterchef. 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 Temetsu, que se me lo saca. ¿Cómo? Temetsu, que me lo saca. Ah, ya le cambió. ¿Me puede ayudar? Es ese. Ah. Ah, ¿y el otro? No, el otro no sé. O sea, aprendí una cosa en japonés. Es muy impresionante lo mucho que sabe Muñe. Muy poquito de muchos idiomas. Pero muy poquito. Pero muy poquito, pero de muchos, Muñe. Es muy sorprendente. Espero algún día poder decir eso en Japón. Ok. ¿Qué es lo que quieres decir? Temetsu, que me... Ah, no. Temetsu. ¿Hay que cerrar los ojos cuando se dice? Sí, claro, porque estoy allá. Ah, guau, qué horror. No, qué feo, güey. No hagas eso si vas, ¿eh? Si vas, no hagas eso. ¿Qué no han visto el anime? Ni hagas ruido en el metro. No han visto el anime. Cuando ellos agradecen o piden algo, cierran los ojos. Ok. Y entonces ellos se comportan como las caricaturas. Claro. No han visto. No. El anime es parte de su realidad. Es su vida misma. Sí, sí, sí. Sí, así es la gente en Japón. Así son de chichones. Y se agachan. Así son. Y de ojones también. De ojones. Qué feo todo. Qué... No, no, no. Así son de mamados y deliciosos, güey. Ajá, desbeltos. Así. Viven en chiquitos. Así de colores tienen en el cabello. Sí. Así de monstruos viven entre ellos. Así de monstruos. Claro, sí, claro. Muñe es el que te dice ahí en la... En la reunión familiar de... ¿Pero sí sabes que Godzilla es una manifestación de lo de la bomba atómica? Sí supiste lo de la bomba atómica. De lo de la bomba atómica. Pero sí supiste de lo de la bomba. ¿Qué pasó? Pero sí sabes de lo de Godzilla, güey. O no le sabes a lo de Godzilla. Sí sabes que le dicen Gojira, ¿no? Sí le sabes. ¿Sabes qué significa Gojira, güey? Qué barbaridad. Bienvenido sea usted a la Liga de los Supercuates. El mejor contenido de internet. Chingue su madre. Todo lo demás. Tenemos mucha información esta semana. Como por ejemplo... ¿Algún ejemplo de la información que tenemos esta semana? A ver, déjame acuerdo. Es como para calentar el... Sí, sí. Tenemos por ejemplo... ¿Pero quieres el ejemplo o no la nota? Tenemos varios. Este... Ah, bueno. Se viene un evento con nuestros amigos de Decomixado. Le hablaremos más al respecto más adelante. Tenemos más información como, por ejemplo... ¿Va a haber una quinta película de una franquicia que usted seguramente vio o probablemente no? Oh, lo descubriremos. Qué noticia tan picante. Nos dejó muy, 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 pero muy picados. Muy bienvenidos a la Liga de los Supercuates. Ah, y meto la intro. Sí, sí, ahí va. No lo ensayamos tanto tiempo, tanto tiempo. Ya llegó la hora de los Supercuates. Bienvenidos a la Liga de los Supercuates, el programa que no deja de empezar. Me encanta cuánto empezamos. Sí. Ya seis años, Fran. Seis años empezando. De empezar este concepto. Fue el cumpleaños de la Liga de los Supercuates hace... Es verdad. ...unas semanas y no hicimos nada. ¿Qué? Veintialgo de... De marzo. De marzo, ¿no? Veintiocho. Veintiocho, ¿será? Veintiocho de marzo. Creo que sí. Sí, por ahí está publicado el primer video. Ah, es que ese es el que están tomando como hito, el primer video publicado en la Liga de los Supercuates. Lo puede ver usted a través del canal de Casa Comedy. Y, pues, también estamos ahí como que a través del exclusivo uniendo estas narrativas de las cuales ha habido muchas en los últimos seis años. Si no es parte del contenido exclusivo de este, su canal, yo personalmente se lo recomiendo. Yo sí lo estoy pagando, ¿eh? Yo mes con mes ahí estoy... Pues está bueno. Creo que todos, ¿no? Está bueno. Tú también pagas muñeto. Sí. Bueno, es que yo tengo acceso al canal. Pero no, 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 no estar ahí comentando a qué onda, cómo está la gente, caramba. Esa... Saquen plan, saquen plan. Son 50 pesos al mes, güña. No, sí, ya... A ver, voy a... Ah, es que desde iPhone te lo... Mira, por ahí quedaron más. Te lo cobran 69. Ah, ¿en serio? Sí. No, de haber sabido... Hijo, man. O sea, te cobran menos de otra manera. Desde la compu. Ah, no, ahorita ya me endrogué. Sí. Y luego regalé unas membresías ahí al... En el chat. A toda la familia, para que vean qué anda haciendo. Pero ni tampoco, o sea, tampoco. Es nomás para que vean. Porque así que me esté yendo, no. No, pero... O sea, la comunidad... Te puedo decir, Fran, que la comunidad supercuate está creciendo poco a poco, pero con firmeza, contundente. Eso. Este... Sin parar. Ok, ok. No, para, le ocurrieron muchas picardías con todo esto que dijeron, pero ¿para qué? O sea, es que... Todas van a lo mismo siempre, ¿no? A ver, una, una y ya. Picardías. Una picardía de todas las que pensás. Bueno, así que esto de que crece poco a poco y... Es una comunidad fuerte, pero, o sea, como pequeña, pero dura. Exacto. Después de un tiempo se hace más larga y está creciendo sin límite de tiempo. Claro. Y está ganando contundencia. Muchísima, muchísima. Sus cavernas, que es tan grande que la gente se está ya quedando en cavernas. Claro, claro, claro. De lo que estamos logrando, ese cuerpo cavernoso, diría yo. Incluso ya esponjoso. Pues gracias por acompañarnos en esta... La Liga de los Supercuates, una emisión muy especial que tenemos hoy. Pero antes de ir con toda la información que ya le anticipábamos a usted en el primer bloque de este programa, tenemos que tocar un tema que, si no lo hacemos... Ay, claro, sí. Que se nos va y... Ay, pedo. Qué pedo, güey. Y luego esa misma comunidad se pone bien dura con nosotros. Se cae, se cae el evento. Si no hablamos de una de las cosas más importantes, ¿qué digo? De la semana, de todos los días, Fran Evia. Exacto. Fran Evia, ¿qué desayunaste? Ah, qué bueno que me lo preguntas, Alex Fernández. Hoy sí desayuné. Bien y bonito. Me comí un delicioso changuis de jamón, estilo tipo catering. Uy, qué rico. Y dos cafés. Con mayonesa amarilla. ¡Ah, delicio! Ni me fijé si tenía mayonesa. Sí, dámelo ya. Dame de la mayonesa yemuda. De la yemuda quiero. Me encanta el catering, me encanta. Muy rico. ¿Qué más sabía en ese catering, disculpa? Papitas, había papitas. Pasta. Luego hay pasta también. Ok, ok. ¿Había algún tipo de refresco de naranja? Había un líquido color naranja, pero no sé si era más bien lo que le llaman agua fresca. Ah, ok, ok, ok. ¿Qué naranja era? O sea, ¿qué tipo de naranja? O sea, se veía fresca el agua. Me interesa a dónde va Muñeco. Pero no muy natural. Muñeco, ¿qué va con esto? No, 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 quiero saber qué tan sano era ese color, ese líquido. Ah, estás juzgándolo. Ah, gracias. Estás juzgándolo. No, no, no. Cuando aquí te hemos permitido tus festines, tus sádicos festines en la cama. Más que sádicos, autodestructivos. Exacto, sí, tienes toda la razón. Y acá le estás diciendo que ¿por qué no se chingó su fruta? No, 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 estaba preguntando. No, 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 no es fruta, no es fruta. Era un líquido color naranja. Yo traigo mi comida, eh, perdón, que sí hay varios. Ese fue Jaro Lazuara, ¿no? Esa voz fue Jaro Lazuara. No, bueno, es que tampoco soy tan buen actor como Jaro Lazuara. Ah, bueno, eso sí. Pero buen monche te sale, ¿no? Buen monche. Buen monche el que luego no. Le da uno, va. Sí, sí, sí. No mames, de tanto verlo, nada más. De tanto oler el cilantro ahí. No, hombre, nada más de ver a Jaro ya estás... Ay, un chocolatito, ¿no? Se me secó la boca, cabrón. Tienes con una malteada como de chocolate y con mantequilla. Ay, guacada. ¿Qué estábamos diciendo? El catering. El cabrón, desayunaste el sandwich de catering. Sí, sí, sí. Se agradece, por supuesto. Una gran prestación laboral. Me gusta que ese sea su estilo, de catering. De catering, sí. Sándwich de catering. Sí, pues como la ensalada de César, pero... Este es de catering. Este es de catering. Y en el catering había sándwich y ¿qué otra opción? Es que, bueno, el sándwich ya lo hay como por default. Ah, es plato fuerte. No, 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 no. O sea, es una de las... O sea, está la opción estilo tipo comida corrida. Ajá, sí, sí, sí. Pero, pues en la mañana no me ando echando los tres tiempos y... O sea, dirías tú que está el catering, Zeta y el Jones. Ya, voy a tomar. Perdón. Esto... Ay, si no lo decían no me iba a poder dormir. Perdón. No, pero al rato no vas a poder dormir pensando en... No mames el de catering, Zeta y Jones. Sí, me la mames. Referencia al contenido exclusivo de la Liga de los Supercuartes, por cierto, ¿eh? Ah, sí. Que si nos están viendo por ahí o... Viene fuerte. Regresa a los tops ya, por cierto, ¿no, Muño? Así es, este lunes ya tenemos... Ya este lunes. Este lunes. Te debo unos gráficos de los tops, Muño. ¿Qué? No, sabía. Porque pasan ahí unas cosas, tenemos nuevos personajes. Ah, claro, claro, claro. Pero viene bien, ¿eh? Y, bueno, además están las reseñas que Pada está haciendo con mucho cariño también, siguiendo X-Men 97, que qué reseñazas está aventando, Manu. Sí, de un programazo, además. Si usted no está viendo X-Men 97, le recomiendo que lo haga ahora mismo y que además lo aderece con las espectaculares reseñas de nuestro querido capitán Pada. Hasta para verlo dos veces. O sea, una así normal y otra con, ok, Pada, ¿qué no vi? ¿Qué fue lo que no vi, Manu? Y, bueno, lo platicamos acá fuera del aire, pero también vale mucho la pena agarrarla como con vuelo, palabras limpias, echarse un par de episodios de los viejitos, sobre todo el último, para que una vez que usted inicie ya esté el drama a flores. Eso, muy cierto, desde que me hiciste esa recomendación, así comencé. Primero vi el último episodio, que está bueno, güey, porque de entrada la primera cosa que me hizo click es que el profesor X no está muerto. Realmente. Si no, para allá va, dicen. No, lo spoileen, güey. No, eso salió hace 30 años, muñeca. No, a mí me reclaman cosas más o menos. No, muñeca, estoy contando el capítulo que viste con tus nalgazmeadas ahí en la casa hace quién sabe cuántos años. No está muerto realmente, sino que se lo llevaron a curar al... Al Imperio Shi'ar. Al Imperio Shi'ar, güey. Exacto. Entonces, seguramente va a regresar, profesor X. Pues yo esperaría que sí. Porque además... Mamado, mamado y caminando. Uf, que sí pasa en los cómics, ¿eh? Sí pasa, sí ocurre y lo podríamos ver. Ya se aprobó no solo la segunda, sino también la tercera temporada de X-Men 97. Esto con información de esta misma semana. Uf, qué rico. ¿Y quién la va a hacer? No sé, porque lo que no se ha aprobado es el reingreso del showrunner de esta temporada. Ahorita está en la congeladora, ¿verdad? Chale. Qué malas decisiones, ¿eh? Oh, sí. Oh, sí. Muy terrible. Y nomás porque tiene su OnlyFans. Sí. ¡Carajo! Que está bueno. Está bueno, güey. Porque vienen más referencias de los X-Men ahí. Usa el crop top de... Bueno. Ajá, sí. Oye, ¿y en tu caso qué desayunaste, mi querido Alex Fernández? Fíjate que hoy le fui infiel al Club de la Vena. Ajá. Que está con el maestro His. Es la mera vena. El Club de la Vena. ¿Te gusta? No, no, no. ¿De la Vena? ¿Qué desayunas normalmente? Pues Vena no. Ah, qué bárbaro. Es que en la mañana como que dice uno hay. Ahorita. Avena, el cereal, muñe. Ah, no. Ah, como de chiste de antes. Ah. Ah. ¿Te refieres a...? No. No estabas hablando de un pene. Ah, ahora lo entiendo. Rompí la dieta de solo desayunar la Vena. Ok. Eh, y desayuné huevitos, mano. Huevit, 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 huevit. La verdad es que fue en honor a ti, güey. Ay, qué amable. Sí, cámaras. No, güey. Que te hemos visto ahí que estás triunfando en la tela. No me dejan hacer huevo. No me dejan. Pues por eso yo ahí dije, yo sí. O sea, te juro que yo llegaba. Con todo el ímpetu de, ah, ahorita nos huevos, y ay, qué risa, qué chistoso, no sé qué. Dice, no, güey, espérate, güey. Cuando vino, este, ¿cómo se llama este señor, el, 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 de Monterrey que se estuvo burlando de la pastelería? No, 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 este. Ah, Pucho. Pucho. Pucho Niles. Estuvo en Masterchef. No me dejan. Igual y no te diste cuenta porque. Estuvo dos episodios. Ah, exacto. Pero el run run es que ya, ya estaba palabrado con otro programa. Con otro programa de realidad. No, no es posible. Y tú dijiste, ah, pues ahorita para que me corran unos huevitos. Y sí, unos huevos y no mames que unos huevos. Yo recuerdo que alguna vez hubo un episodio de huevo, así patrocinado por Huevo San Juan, así de cocine con huevo. Y era de puro, puro a huevo, güey. Sí, 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 pero, pero cuando es la indicación, pues está bien, ¿no? Ok, pero no como tu propuesta. Sí, de hoy. Hoy voy a hacer huevitos. Claro, claro, este, no. 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 Ah, y los revolví aquí en la sartén para más folclor. A menos de que sea una preparación muy impresionante como huevo revuelto con salchicha. Es impresionante. Pero creo que Pucho de Niles. A mí me impresiona mucho verlo, la verdad. Creo que Pucho de Niles hizo huevito con salchicha con teflón, porque raspó el salchicha. Ay, no, no. Bueno, déjame decirte que la batería de cocina Royal Prestige. Ah, no, es de cerámica. Es acero quirúrgico, güey. ¿Qué? Acero quirúrgico. ¿Qué? Sí, señor. Nada se le pega. ¿No hay preoperatorio? Pura quirurgia. Sí, sí, sí. Te pueden operar con una olla de esas. Ah, órale. Y sales bien. Ah, madre, man. O sea, pueden tirar ahí tu hígado y bailan, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, podrías parir un bebé en una de estas ollas y nada le va a pasar. Sí, exacto. Oye, pues qué interesante, ¿eh? Esto que nos cuentas. Entonces, me da miedo preparar un huevito así, nada más. Ay, qué risa. Me van a correr. Y si haces dos cosas, que también te regañan, ¿no? Si entregas dos platillos. Porque ahí es que está arriesgado porque generalmente te piden, si es con salsa, una salsa. Si es proteína, una proteína. Si es guarnición, una guarnición. Y que no sea más que tu proteína. Entonces, de repente sirvo al güey con huevito. Como para acompañar. ¿Qué es esta mamada? Aberración. Es este huevo ranchero y un sushi. Ya estoy escamado, la verdad. Ya ando ahí. Sí te da. Oye, pájaro piedra. Hay muchas dudas en el internet. Yo sé que inclusive ya se te comentó. En nuestro internet, sí. Para el que nos está viendo en vivo, por ahí nos trabamos en un momento en el que dimos un spoiler. Qué bueno. Sí. Qué bueno. Así se pensó. Así se pensó. Sí, por favor. Porque ya tenemos muchos problemas de spoileración gracias a Mime. Y te van a hablar de... No, a mí me van a hablar. Yo no digo nada. Pero hay preocupación en el internet. Si la razón del por qué pusiste esa hoja de lechuga entera en el arroz, fue porque te espantó el chef Herrera. Bueno, es una tendencia. Ya mucha gente está mandando su arroz con lechuga como parte de su proceso culinario. Hombre, muchas gracias. Dome Lipa ya hizo uno donde te avienta, o sea, sale bailando. El chef Oropesa. Y le pone la hoja de lechuga. Ah, sí, ya es una tendencia. El chef Oropesa te está recomendando qué cocinar con lechuga encima. ¡Mire, señora preciosa! Estoy muy contento siempre. No, pues el que sabe, sabe. El que sabe, sabe por qué pusimos esa lechuga donde la pusimos. Era la sazón, ¿no? Pues la indicación fue, cuida tu sazón. Si usted sabe cuidar su sazón, no hay nada más que decir. Y vaya que lo cuidaste. Lo protegiste, le pusiste un candado de sazón a ese arroz, Faden. Oh, sí. No, prefiero dejarlo así en la incógnita porque... También muy criticado tu, el, el, ¿cómo llamarlo? El... La paleta. La paleta de arroz. No, la... El este... El este... El crocante de arroz. Claro, claro, pues es japonés. Mi propuesta era... Es como las que come Goku. Un onigiri. ¡Claro! ¡Eso! Un onigiri de chamoy. Sí, pero a eso no lo dejan. No. Es que lo explicaste, pero el editor... El editor la estática contra ti. Sí, me hacen ver mal. Sí, caramba. Oye, Muñe, ¿y tú qué desayunaste? Nada. No, mames, ¿por qué, güey? No, ¿cómo, Muñe? Ya es tarde, pero no. ¿Te atiendes bien normalmente? No, es que no he ido al súper, güey. Entonces no tengo... ¿Y ahí desayunas? Sí, sí, un cóctel de camarón. Es rico, luego, güey. Una pechuga cordón blue. ¡Ay, no, güey! Te vas a aprender. Te gusta mucho ese cordón, ¿no? Sí, mucho. ¿En qué consiste una buena pechuga cordón blue, güey? O sea, una que digas... ¡Guau! A ver, sobre todo en el tratamiento del pan. De cómo se le pone el pan a esta pechuga cordón blue. ¿Estás hablando de un pollo preparado a la cordón blue o de una torta? No, 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 no. Es una pechuga cordón blue. ¿Por qué? Una pechuga de pollo. Es una pechuga de pollo que lleva queso y jamón adentro. Ok. Esto se procesa en, pues, un harinado. No sé si se dice así, pero el chef está aquí. ¿Eh? Sí, güey. ¿Qué es? ¿Qué es harinado? Un empanado, güey. Pues mucha harina, ¿no? Yo le digo empanado, güey. ¿Y para que esté bueno qué necesitas? ¿Que el empanado cómo está? Es que primero se le pone la harina y después se le pone el pan molido, que si es reto de MasterChef es saladitas molidas. Ok. Les mandamos un saludo. Sí, por supuesto. Que qué rica quedó esa sal. Qué coraje, ¿eh? Sí. ¡Estaba rico! Estaba rico. El que hice con Yagüey y con el rey grupero. Ajá. Sí estaba rico. Pero solo se enfocaron en humillarte, va. Pues es que sí. Y en sus cuerpos. Ese es el programa, sí. Y en sus cuerpos, sí. Estaba rico. ¿Guardaste tantito? No, te dejan. No te dejan. Igual el arroz con leche es un chingo y cuando regresé ya no estaba. Oye, ahora me enteré que en el reality de los sopladores de vidrio de Netflix, que está la última temporada, que es de lo mejor que existe en reality competitivo. Y traen su mamá de, ¿tú qué vas a ver soplar vidrio, güey? Ese güey ni le sopla, na mames. Todas las piezas. O sea, ese sí es un blowjob, ¿no? Este mea. Sí, pues sí, sí, sí. Sí, no, felicidades, es tuyo. Tienes el trabajo. Tienes el trabajo. Y que todas las piezas que hacen los artistas sopladores de vidrio, se las queda la producción. Pues es que sí, o sea, todas. Pero las exposiciones de arte, todo. Toda la utilería es del que está pagando, o sea, es del dueño del circo. O sea, ya tienen un. Ay, casi tiro la utilería aquí. Entonces, pues sí. Pues sí, ni modo. Igual los vestuarios en una producción son de la producción. Claro. Entonces no desayunaste nada, Muñoz. No, no, no. Estoy esperando a ver qué sale, ¿no? Después de la grabación. Ok. Bueno, pues a ver qué sale. Y ya salió. Y ya está aquí. Ya se deja ver ese peine. Véale nada más su mollera, qué linda está. Ay, se cayó el libro que estamos presumiendo. Esto es momento de celebrar a un héroe. Un héroe que esta semana nos ha hecho pensar que todo es posible. Un héroe que dice todos podemos. Un héroe que se puso las pilas y logró, logró lo imposible. Este héroe es nada más y nada menos que... Cuba. Ah, chinga. ¿Qué? ¿Cómo? La bebida. ¿Todo es posible en Cuba? La... No. ¿Te sientes bien heroico cuando te sirves una buena? Ay, sí. Una buena cubita. Sí te empodera, ¿no? Es quemadita, rico, así con sus bolitos. Tres hielos grandes, apilados, uno sobre otro. Ok. Que estén fríos, pero ya empezando a sudar. Ok. Un vasito jaibolero. Para que no se te vaya a pegar en la lengua ni mucho menos. O sea. Y para que el choque de frío le llegue directamente a los ingredientes. Ok. Un vasito jaibolero limpio. Clásico. Clásico jaibolero. Sí, sí. Clásico. Ah, qué rico desayuno. De cantina. ¿Ron de tu preferencia? Ok. No voy a meter. Porque no quiero entrar en cuestiones como políticas de qué ron sí, qué ron no. Pero podríamos tal vez ahondar en el añejamiento del ron. Claro. ¿Un ron blanco? Un ron blanco. No sé cuál sea su ron favorito, pero... Pues Fran hace poco... Siéndome de su ron. Ah, sí. Sí, güey. Sí. Por eso no llegaste. Pero yo digo que el blanco. Ajá. Ok. Sí, sí. Sacas de tu... No, qué barba. De toda la cena. Ajá. El ron de tu preferencia. De tu surrón. No, tampoco. No, no. No, no. Tampoco, muñe. No, no. Toda la elegancia que estábamos construyendo, caramba. Nada más leíste dos páginas de la picardía mexicana. Ay, qué bárbaro. Le pones así sus... Un, dos, cuatro, cinco, dos, seis... Ya cuando lo vayas a retirar, le haces... Qué buena medida, ¿eh? Un baile extra. Ok. Fue como del Fisher's esa servida, ¿eh? Refresco de cola. El que quiera usted. Ok. Hay gente que dice, a mí, yo con este, mano. Claro. No me voy a pelear. No, no, pásate. Aquí al 3B y ahí me compras uno. Importante que sea de lata, para que se haga ese... Ok. O de esas pequeñas de vidrio también. Anda, muy sabroso, muy sabroso. Yo soy de la idea de que va con puro refresco. Ok. Yo sé que en el... Donde hace calor, eso es una infamia. Pero así, con su... Golosa la cuba, ¿no? Bien golosa. Que está como que queriéndose salir del vaso, incluso. ¡Oh! ¡No mames! Sí. ¡No mames! Y ya, al gusto de cada quien, toma tantito... Un limón taquero. ¡Uh! Y... Cuatro gotitas. Pero eso ya es una cuestión ya personal, de si usted quiere ese aderezo. Una cubanderas, ¿no? ¿Quiere una cubanderas? No, le falta la pizca. La pizca de sal, pero la verdad es que si nos estamos cuidando, ya sería mucho sodio. Entonces, una de esas cubas. Pues no. No es el héroe de la ciudad. ¡Ah, no! ¿Qué? No, no, no. ¡Oh, no! ¡Oh, bueno! ¡Oh, bueno! ¡Oh, carajo! Ese es el héroe de la vida, güey. No, ese es el héroe de todos los días, mi querido Muñe. Pero esta semana hablamos de Cuba porque Cuba lanzó un videojuego, Fran Evia. ¿Qué? Al cual le está yendo bien. Sí, y lo lanzó Cuba porque ahí algo de alguien es de todos. Ajá. Saviorless. Sí, viene... Este viene de Cuba. Sí, este es de Cuba. Oye, pero ¿quién lo hizo? Cuba. Todos. Se chingan. Proyecto que inició en 2016 y que por fin ya pudo dar su banderazo de salida. O sea, casi 10 años de desarrollo de este videojuego. Ajá. Está... Astembrick. Astembrick. Está muy Astembrick. Astembrick. Está Astchentic. Y que todo lo que ves ahí se dibujó a mano, todos los fondos y escenarios. Como el Cuphead, ¿no? Pues... Pues sí. Pues sí. No sé si ahí en Cuba podían decidir si era a mano o no. Sí, es una decisión creativa, ¿no? La verdad. Vételo dibujando en lo que prende la compu. Ajá. Ya acabé, güey. ¡Ah, no mames, güey! Bueno, a ver, pásamelo. Ya todos los frames. Todavía no hace el tin, 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 tin. Ya acabaste. ¿A poco eres colombiana? Marica que sí. Pues le está yendo bien en la recepción de la crítica. Y que es un juego corto, tres, cuatro horas. Y puedes elegir a tres diferentes personajes, cada uno tiene sus características. Y esto sucede en la Isla de las Sonrisas, fíjate. Un lugar paradisíaco. Pero para llegar hay que enfrentar a unos monstruos algo creepys. Ah, caray. Que son Estados Unidos. No, eso ya lo agregué yo. Sí, o sea, ya es la interpretación que le puede dar usted. ¿No lo agregó el régimen? Unos malditos yankees, tienes que acabar. Se ve chido. Sí, la neta sí. Me recuerda a los videojuegos japoneses que se pusieron muy de moda hace como diez añitos. Videojuego estilo tipo online. Y noto que, pues sí, o sea, lo anticipábamos acá. El 2013 está de vuelta. Y pues... Estilísticamente. Sí, 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 sí. Más fuerte que nunca en el 2013. Y pues la verdad es que qué chido por Cuba en general. Porque pues así es la nota. Todo Cuba. Claro, claro. Y me imagino que lo estarán celebrando pues como... Todos. Como el éxito que es. Todos juntos. Sí. Sí. Pero las ganancias... Me imaginé un festejo muy estereotípico. En la calle, en la calle todos ahí. Estamos festejando. Los viejos con el dominó, ¿no? Jugando dominó todos cagados de risa. No, jugando saviorless. Claro, claro. Dejando el dominó para jugar saviorless durante tres a cuatro horas y regresar al dominó. Ay, wow, wow. Pues bueno, la verdad es que nos imaginamos cómo es que deben estar celebrando porque tampoco hay mucha información directa de parte de la isla. Pero pues un logro para aquellas naciones que no tenemos la infraestructura del videojuego y se logra lanzar uno con, hasta ahora, buenos resultados. Sí, porque se han lanzado varios, incluso videojuegos aquí en nuestro país, pero lo que llama mucho la atención es el éxito. Eso es lo que muchas veces es esquivo en proyectos latinoamericanos. Ajá, y también, ¿sabes qué? Puntos por no tener luego nuestros fantasmas y demonios latinoamericanos en el juego. O sea, es una idea de unos personajes que van y pelean y que van a ir a una isla que tiene sus metáforas, pero no es algo de cubo. Y entonces, Kukulcán y Shuk Shuluk. No, bueno, o sea, pues necesito ahí la clase de folclor antes de jugar. Y es que, ¿sabes qué? Además, para poder hacer ese folclor es caro, güey. Sí, claro. O sea, irte hacia el pasado latinoamericano requiere presupuesto, porque no es fácil el mundo de chuk-chuk. ¿Me puedo poner un poquito político? De junjunajpú. De junjunajpú. ¿Qué pasó, Muñoz? ¿Me puedo poner un poquito político? ¿Cuándo? Tantito, ahorita. Ok, pero quítame el B-Roll para que salgas tú. Volvemos con Muñoz. Ahí está, Muñoz. ¿Cómo es la trompita, Muñoz? Hace muchas trompitas el Muñoz. Sí, como que he notado que estás trabajando en tu presencia cuadro, Muñoz. Sí, bastante. Porque estoy tratando de conseguir papeles importantes. Papeles. Papeles. Papeles importantes. Uy, mira. Protagónicos. En el chat recuerdan el juego de Atlant, ¿te acuerdas? Que se estaba desarrollando acá en México. Y creo que sigue todavía, o no sé. Es caro, difícil. Muchas manos, mano. Pero justamente... Y luego no hay apoyo. No, apóyenme. Creo que se vuelve más relevante la producción de este videojuego, porque creo que si Cuba se ofrece como un país que puede generar desarrolladores de videojuegos, muchas empresas de videojuegos podrían acercarse a Cuba para ahí hacer outsourcing. No es Aztlán, es Mictlán, maldita sea, el mundo de los martos. Pero sí. Sí, pues tiene sentido. Si no, sería, pues, aquí donde vivimos. Y que ya sale 2025. ¡Ajá, ajá! Eso dice aquí, dice. ¡Ajá, ajá! Eso dice, dice. No, pues ojalá, ya, este... Ay, sí. Ya. Ya deben de andar así. Ya está Cuba, nos está rebasando. El director Guillermo Alacón debe andar así, así, se le está cayendo el pelo al cabrón, ya anda así de... Ya casi, ya casi vamos a Mictlán. Uf. Espero no terminar ahí nada más. Nada más, no saquen otra consola en lo que salimos con el juego. Sí, no mames. Y ya estaremos 2025, pues, haciendo los festejos, que aquí como festejamos nosotros, tiqui, 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 así festejamos. Y todo el tiempo, ¿eh? Sí, todo el tiempo. Déjame recargo en un cactus, porque... Con mi zarape. Sí, es obvio. ¡Hija, hija, tequila! Tiqui, 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 tiqui. No me voy a recargar donde hay espinas, claro. Tiqui, 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 tiqui. Más solemne con el guapango de Moncayo, ¿no? Claro. Que creo que ese sí tiene derechos. Ahí, ya lo chiflaste. Hasta chiflado, hasta chiflado. Sí, porque ese sí lo andan... Sí, sí, se enoja a Moncayo. Oye, fíjate que acá en el chat, completamente en vivo, de hecho, gracias por ser parte de la conversación, hay usuarios que dicen que mi clan se canceló. Ah, sí. Verga, pues... La verdad no, no. Habrá que indagar más al respecto, ¿eh? No ando al día, ¿eh? Pues es que fue una nota que develamos aquí cuando se hablaba del desarrollo de este juego y no sé el caso del público en casita, pero yo dejé de escuchar acerca de este juego. Lamentable. Pues mira, su página de Wikipedia y oficial te dice que está en producción actualmente. Ok, ok. Eso dice. No es espante también, o sea... Pero bueno, cualquiera se puede meter aquí a moverle. También, o sea... A lo mejor, ojalá no, ojalá no, pero que sea como The Day After, ¿no? Ay, no, pírate. No, cállate. Además, creo que Vallarta tiene una participación en el juego. Había escuchado que le da voz a uno de... Ah, sí. Según yo, ¿modelado o daba voz? Ya ni sé, carajo. No sé. Vamos a traer información acerca del videojuego Mictlán la próxima semana. Voy a anotar aquí, hacer la tarea de Mictlán. Ah, bueno, es que estábamos hablando del videojuego cubano, Saberless, que próximamente estará disponible para la plataforma PlayStation 5. Ah, no, ya está disponible. Eh, Saberless. Saberless. Ya está disponible para su Play 5. Ya lo puede usted en todo. Play 5, Xbox, Nintendo Switch, PC, Linux inclusive, y Macos. Macos, Macos, Macos. Macos, Macos. Sí, caño. Sí, caño. Oye, pero no sé si escuches bien, pero eso significa... Ay, me dio por ahí un escalofrío. Sí, 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 se te frunció la espalda. Sí, no, no, me... Ay, me espeluzné. Ay, a ver. Ay, sí, hay muchos... Ay, se me ponen de punta... ¿Cuánto espeluznó de tu palo? Los pelos. Estos, no, porque mira, trae una... Estoy innovando ahorita con... Ah, ¿eso cómo se llama? Es una pinza. Una pinza esta. Yo hubiera pensado que era abrazo de 20 dedos. 16 dedos. 16 dedos, sí. Fíjate, tengo un compa. ¿Sí? ¿Qué le dicen el 16 dedos? Bueno, más o menos. Ya, porque esta semana... Pero no le dicen así, o sea, no... A veces, o sea... No frente a él, ¿no? No, así también, o sea, porque no... Así no es el desmadre. A veces sí, pero cuando se presta el contexto, ¿no? De, ah, estamos cabuleando, pues... Ni que le faltaran cuatro dedos de frente, ¿no? O sea, como para que no... Claro, claro, claro. ...se dé cuenta. Exacto. Sería villanesco. Incluso... Sí, sí, burlarte de alguien en esa condición. Y hablando de villanos, como tu amigo el 16 dedos, esta semana, la Liga de los Supercuates le trae a usted un villano que no tiene precedentes. Y sí, no tiene, o sea, no... No es un cliché, no tiene precedentes. Porque por primera vez, un videojuego nos hizo fruncir. Y al mismo tiempo decir, bueno, a ver... ¡Ay, sí! Estoy enojado, pero sí quiero verlo. Porque esta semana, el villano se llama... ¡Inconvini! ¿Qué? Inconvini. ¿Cómo? Es el juego que estuviste esperando, Fran, toda tu vida. Eh, villano de la semana, si bien tuvimos una heroica nota por parte del equipo cubano que sacó Saviorless, pues, por otro lado, tenemos un juego... ¿Japonés? ...japonés, muy interesante, donde simulas que tienes una tienda de conveniencia, Fran, Evia. No, es cierto. Inconvini. No es cierto. No es cierto, no te lo puedo creer. Sí. Y ya te lo puedo creer, porque lo estoy viendo con mis propios ojos. Es correcto, lo está usted viendo. Es el futuro, es el posmodernismo, es la distopía hecha videojuego, porque ahora usted podrá trabajar en su tienda de conveniencia. Que, bueno, imagino que entra en esta categoría de videojuegos de chamba. No, pero qué feo. O sea, digo, con el máximo de los respetos, si usted atiende una tienda de conveniencia, pero generalmente, yo que he tenido la oportunidad de, pues, engrosar las filas del comercio... Qué grueso, mano. Lo que menos quieres cuando estás en la tienda, es pensar en la tienda. Claro. ¿Cómo se llama? Inconvini. Inconvini, mano. Es, pues, está simpático el asunto, no sé qué pensar, ¿no? Está raro, cabrón. Es como los que manejan, ¿no? Ay, no, qué horrible, güey. Sí. Déjame, salgo de la chamba para chambear en otra cosa y en un videojuego. Eres empleado de una tienda de conveniencia en Japón, 1993. Uf. Y, pues, por lo que se ve en el teaser, hay que ordenar productos, atender viejitos y evitar que los donchibones se te echen a perder, que son como las tres actividades que vimos ahí. Ah, es Inconvini. Inconvini. Es que no sé yo de japonés. ¿Qué significa, muñe? Este, creo que... Nada. Ah. No, 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 o sea, el concepto de nada. Ah. Ah, es la nada misma. La nada misma. Uf. Y, bueno... Porque no ganas nada, ¿no? Ahora, dice, una tienda, muchas historias, dice el teaser. Y, bueno, ya que le empiezas, que aquí es donde te digo, como que uno empieza enojado. Ajá. Y ya que le empiezas a dar vueltas, dices, ok, pero a ver, por ejemplo, ¿qué pasa que este tienda de conveniencia está en Mazatlán? Claro. Y, bueno, entonces... Ay, sí, hay varios inconvenientes. Ahí se pone Inconviniso. Pasan muchas cosas. De entrada va a haber muchas trocas con bandas ahí haciendo punto de encuentro. Claro. Porque la tienda de conveniencia en la playa Mazatlán es punto de reunión. Ajá. Nos vamos afuera del Oxo, verga. Y ahí empieza la fiesta. O qué pasa si esta tienda de conveniencia está operando a las dos de la mañana en la Ciudad de México. Uy, no. Puro borracho tocando la ventana, ¿no? Ajá. Puro. ¿Cómo? Oiga. Así la ventanita. Ahí nada más tiene la ventanita. Oiga. Eh, sí, te doy siete cigarros. ¿Siete cigarros? Siete cigarros. Tres bolsas de hielo. No, ahorita no. No estoy cobrando. Puro efectivo. Y un lubricante. Ah, y una botella de aceite también. No, qué terrible, ¿eh? Qué terrible. O sea, el juego se ve bien, la verdad. Las gráficas se ven bien. Se ve agradable de jugar. Pero ideológicamente estoy en contra de esto. Sí, claro. O sea, es como que también lo cubrimos aquí cuando salió el Oculus, esta consola, por llamarle de alguna manera. La de poner tu oficina. De Facebook. Exacto. Entras a las apps y todas son de, pues ahora ponte a chambear. Chambap. Sí, sí, sí. Y en esas apps no hay de, ay, voy por mi cafecito, ya, ahorita, ya. Ya, imagina la ironía de alguien que trabaja en un Oxxo jugando esto en su casa. Es como, ay, aquí dio doce horas, pero le sigo, mano. Claro, voy checando estrategias para mañana en el jale. No. No. Normalmente los juegos de chamba por un día funcionan con chambas idílicas, ¿no? Así como, ah, una granja. Exacto. Es como, ah, eso nunca lo voy a tener. Este, sí, todavía el simulador de camiones, pues bueno, entra en ese rubro porque, pues yo no me voy a poner a, yo no me voy a poner a ahorrar para comprarme un camión. No, la verdad. Pues no. Nomás por gusto. Claro. Entonces, bueno, ok, está bien. Pero esto, esto sí ya está muy cerca de mi realidad. El Nintendo DS tenía un simulador de doctor. Uf. Y es como, claro, yo nunca voy a salvar a nadie. Claro, tendría que estudiar como veinte años para estar haciendo esto de verdad. Ya no me quedan veinte años. O sea, acabo de estudiar y fallezco por el aprendizaje. O sea, no, no, pues ¿para qué? Mejor aquí, mira. Ay, tu pulmón. Pero este asunto, sabemos que es facilísimo poner una de estas tiendas porque ahí en la misma tienda dice. Claro. Júntate con tres amigos y se arma. ¿Tienes familia? Sí. Y seguro, y podrás hacer cosas como, como decirle al de, no, no, el queso de nachos es solo para los nachos. Uf. Pues estaría bueno, pero no dice que sea simulador, que ahí sí esperaría que pasaran todas estas cosas. No pueden entrar con perros. Exacto. No pueden, no pueden. ¡Ciérrale al refri! O esos que ya traen alarma en el refri. ¿Qué? Órale. Ahorita te lo abro, ahorita te lo abro. El que cuando pagas con tarjetas en cabrón. Porque tiene que, ¿sabes qué me gusta mucho de artículo de Oxxo? El cartón para tapar el rayo láser. ¡Ay, guau! ¡Guau, guau! Es de mis favoritos, es como, sí, o sea, te da de quemar la vista. Es un rayo láser. Es de 12 horas aquí. Y entonces te haces tu cartoncito, güey. Hay que hacer unos de la liga de los supercuates. Y repartirlos. Para los supercuatitos que trabajan en Oxxo. Que están ahorita, pues, en el negocio del comercio en persona. Claro. Pues sí, es duro. Sí. Es duro. Preguntan que como, ¿por qué es villano, dicen? Pues porque ya nos están... Perdón, perdón. Sí, a lo mejor incurrimos en un tema de opinión. Ajá. Porque nos jactamos de ser un medio objetivo. Y opinado. La liga de los supercuates, nunca opinaremos. Pero pudiendo diseñar cualquier cosa. Cualquier cosa. Ajá. No, aquí, este... Así, una cajita donde te exploten. Organízate las capsules. No, Dios mío. O sea... Caos enojo. Pero ahí estaremos jugando en Convini. La verdad es que lo vamos a terminar bajando. Dicen acá que en Convini, al parecer, significa tienda, Muñe. Ah, mira. Ah, bueno. ¿Y qué significa tienda? Ah, no, bueno. Es que ya hay. ¿Por qué crees lo que crees, cabrón? Ajá, exacto. Ah, güey. Yo te diría. O sea, si no cualquiera, manito. Así, los héroes y villanos de la semana. Aquí en la liga de los supercuates. El mejor contenido de internet. Y chica a tu madre y todo lo demás. Bueno. Te censuraste. Sí, pues es que... No, es que es muy fuerte. Ya no se desmonetizan todos los videos, Muñe. Pues es que a todos les metemos música. Videos que es propiedad de alguien más. Tus opiniones. Mis opiniones. Mis opiniones son muy no monetizables. Claro. Ajá. 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 Las notas tristes, empezamos con lo... Vamos con la de Deadpool. ¿Está triste? ¿Quieres ver la de Deadpool? No, no está tan triste. No está tan triste. ¿Qué pasó con... Eh, pues espoile un poquito lo que puede pasar. No, 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 Muñe por... Ay, no. No, créeme que las otras están peores, Fran. A ver, pero... Vamos a hacer un breve paréntesis. Ajá. Es posible que lo que estamos a punto de decir, sobre todo aquí presente a nuestro gerente general, a mí me dicen Muñe, constituya spoilers de la película Deadpool 3. Sí. Ahora. Sálgase por un cafecito si usted... Ahora. Son spoilers que nos pasó Pada, entonces vienen curados por Pada. Entonces, con más razón es posible que sí sean spoilers. En la película. Eso solo habla de que Pada es un magnífico escritor porque hasta ya sabe cómo vas a decir los spoilers, entonces... Me los prepara. Ya, te los prepara. Me los cocina para que... Sí, para que por lo menos... Tú remates nada más. No les voy a contar nada de esta historia que comienza así, después se enreda de esta manera y termina de esta forma. Ah, tiene sus actos. Pues, ¿qué pasó con Deadpool, Muñe? Eh, pues se filtró. Bueno, no se filtró, pero ya salió la lista de los Funkos que van a ser... ...parte de los que salgan por la película Deadpool y Wolverine. Ajá. Y se reveló que probablemente... No, güey. Sí. No, güey. Uno de los personajes que va a salir en la película... Ajá. Spoiler. Ok. Te estás avisando. Estoy avisando. Sí, sí. Guau, Muñe, has aprendido mucho. Spoiler. Dicen que así como spoilearse todo el documental del sucio Dan, dicen por acá. Chale. Eh, spoiler podría ser nada más y nada menos que Lady Deadpool. ¡Guau! Oye, qué cálculo, ¿eh? Qué cálculo con la imagen, además. Guau, eso estuvo muy producción, ¿eh? Aquí en pantalla salió el Funko de Lady Deadpool, que pues es un rumor que sí ha estado circulando en foros de discusión y en Facebook, etc. Un run run que hay por ahí, y nuevamente, spoiler alert, es que en una de esas, Lady Deadpool, que ahora vemos que sí saldrá gracias a la Casa Funko, podría ser interpretada o por Blake Lively, la esposa de Ryan Reynolds, o ya en una versión más guajira... Espera, espera, spoiler, spoiler. Ok, ok. Spoiler. Ahora sí. Por la mismísima Taylor Swift. Ah, perro. Ah, perro. Ah, perro. Sailor Twift. Guau, Sailor Twift. Sailor Twift. Eh, pues quién sabe, pero está bonito el detalle, sí, sí, qué emoción, ¿no? Es un spoiler, a ver, ese spoiler preocupa en el spoilerómetro, porque luego hay gente muy purista de, yo solo quiero vivir la experiencia desde cero ahí estando en mi bocata. Me da la impresión con esta película, porque están soltando tanto spoiler, que me imagino que será como las dos cintas anteriores, gag tras gag tras gag tras gag, al grado de que no les haya de interesar si queman dos o tres, ¿no? Claro. También está el rumor de que el querido, y le mandamos un saludo, ya. Un beso, mano. De hecho, Henry Cavill, que, digo, no solamente, este, es super cuatito, no sé si sabías. Ah, sí, sí, sí. Sí, de hecho, ya mandó un saludo al grupo de Discord. A ver, a ver, póntelo. Hi, this is Henry Cavill, and you're listening to The League of the Superquets. Wow, qué buen pedo. Wow, que es bien chido, güey, la neta. Qué lindo. Y puede ser que aparezca como una versión alternativa de Wolverine en Deadpool contra Wolverine. Anda ese run run también. Run run. Vi hace poco que ya me, hasta me lo andan casteando del magneto del MCU. Es que todos queremos ver a Henry Cavill en general, ¿no? Sí. Como que cae bien. Es que, bueno, una historia de éxito tetosférico, la de Henry Cavill, que era el nerdo de su círculo social, y dijo, no más, se puso delicioso, y luego fue Superman. Se armó una compu bien perrona. Ah, bueno, sí, claro. Todo al mismo tiempo. Sí, me voy a poner mamado y voy a ponerle ventiladores a mi compu. El sueño de cualquiera de nosotros. Sí. Ya van a ver, van a ver. Dos cosas que siempre queremos y nunca logramos. Una compu perrona. Y ponerse bien mamado. Y él, las dos cosas. Ahora, si eso fuera cierto, ya tenemos variante de Wolverine en la película con Henry Cavill y con Daniel Radcliffe, que también era uno de los run runes. Ay, por favor. Por favor, estaría muy chistoso. Que Daniel Radcliffe podría salir como la versión patch de Wolverine, que es como mafioso y trae su parche en el ojo. Uf, uf, uf. Si todos estos los están aventando así nomás, me imagino que la película trae uno tras otro, tras otro, tras otro. Que Channing Tatum de Gambit dicen. No. Que James Marsden regresa de Cyclops. Bueno, vemos, vemos. Va a ser así como con lo que se van, van a pedir disculpas. Pues, también, digo, ya que estamos spoileando o no, hay por ahí, junto con todos estos rumores, dicen que Kevin Feige está así arrancándose los pelos porque le están cambiando como que su concepto del multiverso que ya habían establecido con las últimas producciones de Marvel, a las que no les ha ido tan bien. El concepto que al parecer va a presentar la película Deadpool, que es comedia, sabemos que Deadpool siempre ha sido comedia, siempre ha sido parodia, etcétera, pues como una broma van a decir que en cuanto un personaje de un universo desaparece. Uy, sí, ya hice. También, entiéndase, el personaje más popular de dicho universo, el universo decae, que pues es sátira, ¿no? De lo que más o menos pasó a Marvel con Iron Man y con el Capitán América. Exacto. No decae, se desaparece. Se destruye en el canon, ¿no? Eso, ¿no? Entonces parece que esa es como la broma que están presentando con esta película, pero Kevin Feige, que es obsesivo como uno, pues no creo que lo esté tomando de la mejor manera porque pues sí va un poquito en contra de todo esto que nos han estado presentando en los últimos años y que como que... Es que se rumora que por ahí viene el universo Battlefront, ¿no? Sí, con Secret Wars. ¿Battleworld o Battleworld? Este, Battleworld. Battleworld. Battleworld, perdón. ¿Qué pasó? Battleworld. La tormenta perfecta para... Battleworld. Está difícil Battleworld. Battleworld. Parece que Kang va a seguir jugando, pero ahí como al fondo, como dice, sí, acá sigue, acá sigue, hasta que se te olvide. Y se están perfilando más según la información que se está manejando por insiders, que luego yo ni sé esta gente, ¿insiders de qué? Gente chismosa. Sí, sí, sí. Pero que más bien el gran evento será los Avengers de siempre, un camarosote para que regresen y contra los X-Men. Ya la última, ¿no? Sí, la de ahora sí y les hacen algo para que ya no regresen. Ahora sí que hay que cobrar, güey. Es imposible, han sido borrados de toda la memoria de todos los ciudadanos del mundo. Y ya. Hay que ver. Ya porque no hay dinero, dice. Pero yo la verdad, lo que venga, ¿eh? Sí. Lo que venga. Porque de como nos traían al universo Marvel en el mundo pospandémico, ya lo que hagan ahorita ya se agradece. Pues nuestros intereses están depositados en Deadpool contra Wolverine, ¿no? Del lado Marvel. Sí, 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 ¿no? Ahí están las fichas. Sí. Y bueno, X-Men 97, que no hemos dejado de hablar de este trabajo aquí. Y Miss Marvel, al parecer, tuvo un repunte a raíz de que Iman Belani empezó a trabajar en cómics de Marvel. Y creo que ya va a lanzar otro cómic, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, como que la gente está reaccionando bien y subieron los números de la serie de Miss Marvel en Disney+. A ver si no me la juntan con los X-Men, que estaría bueno, porque se sabe que es mutante, ¿no? Pero que es distinto como en Marvel, ¿no? Ah, no, espérate. Que se junten de otra manera. Sí, este. No la he visto. Vamos viendo. Sí, ¿no? Vale, no has visto muy bien. De Marvel. Ok. Pero bien que hablaste mal de esa película. No, yo respeto, ¿eh? Yo respeto. Qué bueno que respetes, güey. Güey, güey. Qué bueno que respetes, porque... Yo ni conozco a la señorita de Marvel. ¿Y punto número dos? Yo respeto a todos. La señorita de Marvel. Ajá. Es una señorita, ¿no? Oiga, pues, nota negra, mano. Ay, no. ¿Qué pasó? Sí, negro de luto, mano. Oh, shit. Ay, y no solo de luto. De lutísimo, dices. De lutísimo. Hay dos muertes que nos sucedieron esta semana en el mundo tetosférico y cada una más trágica que la anterior, una más compleja que la otra, con un contexto bien acá y la otra, pues, también. Así como lo escuchó. Así como lo escuchó. Pero sí. Fue un teaser. Fue nada más como para que el gente diga, oh, me quedaré. Eh, pues, ¿con cuál nos vamos primero? Chance Perdomo. Ok. Chance Perdomo. ¿Qué pasó con Chance Perdomo, muñeco? Sí, ¿qué pasó? El tal vez, porque Chance, ¿no? No, espérate. Lo intenté, güey. No iba a poder dormir tampoco. Estoy en el momento, güey. Ese era cuando estaba en vida. Sí, güey. Acuérdate que ecuación más tiempo igual a comedia más risas menos dos de queso, ¿ok? Ya lo dice la famosa ecuación. Lo hice muy mal. El maestro Perdomo, a quien pudimos ver en Gen V. Y en Sabrina. Ah, ¿en serio? Sabrina, ¿pero en cuál? La versión más reciente de Netflix. Ah, ok. Ya. Estuvo también ahí. Pues, perdió la vida la semana pasada. Creo que el jueves. Accidente motociclístico. No. Así es. Ay, sí. Uy, qué terrible. Pues, descanse en poder, Chance Perdomo. Se retrasaron las producciones de Gen V después de, en cuanto salió la noticia. Que, pues, bueno, es lo lógico. Claro. Y, pues. Que quiero pensar que ya va a estar en The Voice, la nueva temporada. No sé si acabaron la, la, toda la producción. O sea, la, detuvieron las filmaciones. Creo que estaban en producción y detuvieron todo para ver cómo lo van a solucionar porque ya, creo que ya tenían material con él grabado de la segunda temporada. Entonces andan. No, y, bueno, se está, se está juntando la narrativa con The Voice, que, pues, pinta para ser proyectote este año. Pero no puede ser algo de mal gusto, ¿no? Como que Homelander lo mate en la serie. No. Bueno, siendo The Voice, creo que ahí sí se podrían dar la licencia porque se han dado muchas licencias. Claro. En cuanto a humor negro, ¿no? Bueno, pues, sí. No se vería como Puchi, así de. Un mejor planeta. Sí, o sea, si lo pudieran hacer en algún lugar, creo que sería justamente en The Voice, porque es el, el tono de, de la serie, ¿no? Oye, oye, mano, veintisiete años. Lamentable. Tenía actor británico y, pues, ni modo, mano, descanse en poder, ¿no? Esa es la una nota. Muy trágica. Ok. Fuchi caca a la muerte. Sí. Ya que traigo más muerte. Ya que saquen la vacuna para eso. A la muerte. Ajá. Ay, no, pero luego sirve. Yo veo a todo mundo como si no envejeciera. Sí, qué pedo, ¿no? Sí. El otro día vi un, un tuit de, ¿por qué los gringos comen como si tuvieran seguro médico? Y sí, es cierto. Sí. Sí, sí, sí. En la cama. No, espérate, ahí ya, este. No, espérate, eso lo aprendieron acá. Ah, eso es de, es tradición mexicana. Ya le tocó su recargón aquí. O sea, porque. Amy. Es en la cama viendo la tele. Tú estás así sentadito. Ok. Hay quien dice que no deberías tener ni tu comida, ni tu tele en tu recámara, güey. No, vamos. No, pues gente que no piensa. Gente que no piensa. Claro. Porque tienes ahí. O sea, es cama y silla al mismo tiempo. Claro. Bueno, sí, claro. Y sillón, porque aparte puedes ver ahí. Y mesa en este caso. Exacto. ¿Por qué no te consigues una silla más cómoda? No, no, le están cagando, güey. Como, ¿por qué quieres más muebles si ese cubre las necesidades de dormir, sentarse y sentarse a comer? Claro. Para ti no es una cama de dormir, es una cama de necesidades. Claro. Todas ahí es la cama de estar. Y ahí mismo coges. Oye, oye, oye. Ahí mismo. Ahí mero. ¿Cuántas veces habrá cogido, muñeco, unos nachos ahí en la orilla de la cama? No, no. Unos nachos preparados. Discúlpame. A medio comer, porque a media botana se le prendió. Con jalapeño, ¿no? Porque, claro. No, 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 discúlpame. Tengo buró. Espérame. Espérame, Cristi. Deja los nachos aquí a un lado. Es que si no se hace duro el queso. Y le dice todavía a Cristi. Ah, quito los nachos. Muñeco, no, no, ahí déjalos por si alámico. Se nos antoja un nachito. Nada como un Ignacio para agarrar pila mientras andas en el viejo mete y sacadería. Perdónenme, pero yo soy un caballero. No soy una bestia que anda ahí por el bosque. Claro. Tengo buró. Ah, no, no, perfecto. Ahí se ponen los platos sucios. Pero no pones ahí tu laptop, ¿no? Para chambear mientras... No, 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 no. Para eso está la mesa del comedor. Ah, eso sí lo haces fuera de la... Tu buró es como una sala de estar para tus trastes. A ver, es que en el buró va la Biblia con un rosario encima. Ok. Y ya encima de eso pones los platos. Ah, te refieres al libro de la Biblia. Pensé que era otra preparación. Es una Biblia, no sé si la has probado, güey. Es así medio kilo de jamón. Pero bien delgadito. Bien delgadito para que parezcan las hojas. Y todo con una milanesa lo abraza. ¡Ay, güey! Y ahí tienes tu... El encuadernado, güey. El viejo testamento. Con unos... Y queso, queso ahí. Y los de queso así amarrando todo el cuaderno. ¡Ay, qué rico, güey! ¡Qué rico! ¡Qué buen plato, eh! Claro. O Nuevo Testamento ya si quieres. Pues sí, es con carne. Mira... Ay, no, no, no. Ya iba a leer un... No, pero luego sí lo leí. No, no. Igual los comentarios. Gracias. Gracias por compartirnos tantas minucias. de su vida íntima a la gente que nos acompaña en el chat. Oye, ¿y esto entre una muerte y otra? O sea... ¡Híjole! ¿Qué está pasando? Es que bueno, una... Ustedes empezaron. Tenemos que entrar en modo muerte. Sí. Porque sepa usted que este es un programa de comedia, primeramente. Así lo dice el YouTube. Pero, pues también... Respetamos. Como osamos dar información, lamentablemente tendremos que reaccionar a la información que le estamos dando a usted. Hay que cambiar el tono. Sí. Ahorita estaba viendo Pongámoslo a prueba con Jimmy. Ok. Y Jimmy nos enseña... Primero pone a prueba unas latas para que hagas una máquina de palomitas. Ok. Con latas. Así como de... Agarras unas latas. ¡Checate muy bien esto que te voy a enseñar! Y entonces te pone las latas y hace una máquina de palomitas y ahí está. Y ahora sí, vámonos con esto. Y luego el que sigue era un hack para ponerte calcetines. Si estás ya muy viejo y no te puedes... Ok. Y no te puedes hacer, pues, la acción. Y entonces como que cambia completamente el tono y así de... Bueno, y ahora vamos con el siguiente hack que es muy interesante. Como ponerte los calcetines que a veces los viejitos no pueden. Y luego cambiabas al otro día. ¡Chécate muy bien las palomitas! ¡Guau! El tono es la magia. Pero si fuera yo el viejito sí me ardo, o sea... ¿Por qué me... Oye, pues qué. Yo también me quiero divertir. Yo quiero mi Jimmy al 100, güey. O sea, yo pedí Jimmy gritón. Si no, para eso me pongo a ver a mis creadores de contenido contemporáneo, ¿sabes? A mí háblame, dime. Háganme memes. ¿Tú crees que me voy a ofuscar? ¡Yo he vivido más que tú, cabrón! Y ahora resulta que yo soy el que tiene el corazón débil. Lo que no habré visto yo, güey. Yo que ya ni los calcetines me puedo poner. ¡Respétame! Tengo cansada las rodillas, pero el corazón lo tengo cubierto de piedra, hijo de tu pinche madre. Aguas con eso, ¿eh? Aguas que tengan piedras en el corazón. Ah, no. Ah, no. Chéquense. Chéquense muy bien cálculos corazonales. Buena manera de cambiar el tono. Es porque vamos a cambiar el tono. Porque yo respeto. Una noticia que ninguno de nosotros vio venir. Loca, mano. Y además, muy desafortunada por la serie de eventos que desembocaron en este titular, lamentablemente, fallece Ed Piscor. Sí, mano. ¡Uf! Fallece, se autofallece, mano. ¡No mames! Ed Piscor, el artista del cómic, pues muy reconocido por varias cosas. Punto número uno, por su trabajo autoral como Hip Hop Family Tree y X-Men Grand Design, entre otros. Justamente autoral, porque pues de los pocos caricaturistas, artistas del cómic, de autor, que pues sí le han prestado, bueno, le habían prestado algunas propiedades intelectuales como para hacer su desmadre. O sea, un, pues que como al nivel de Frank Miller en su momento, pesado para esta generación de creadores. Un güey muy talentoso que yo me entero que muere y a raíz de esa nota vamos desenramando unas cosas que estaban sucediendo. Sí, como que se le jaló el hilo ahí a la media. Al parecer todo esto sucedió después de que salieran dos mujeres a acusarlo por conductas sexuales inapropiadas. Distintos casos, distintas mujeres, una que era menor de edad, otra que no, pero que se sintió, no me acuerdo bien de la segunda, ¿no? Porque creo que el primer caso fue el más sonado. Y entonces se le viene toda la ola por estas dos acusaciones y que no aguanta, mano. Sí, porque además, por lo menos una de estas personas que lo acusó es artista, que en su momento, cuando tuvo contacto, me parece que vía mensajes con Ed Piscor, pues se manejó como un tema ahí de una relación de poder mal expresada, además de que esta persona siendo menor de edad, pues un tema muy escabroso y pues ya que sale a la luz, pues este, pues nada, es lo que ocurrió. Pues se ocurrió lo que ocurrió y dejó una carta y todo el Ed Piscor, este, que ya está nacido, no sé, oye, hay que coleccionarla, ¿no? Claro, bueno, pues. Que, pues donde explica que, no, pues sí, básicamente la situación lo tronó, ahí se, él decía como, yo no hice nada, perdón, sé que los screenshots dicen otra cosa. Uf. Pero, no, y adiós. ¡Aaah! Adiós, ya, ahí resúlvanlo ustedes porque yo ya, la verdad, ya. Ya no me interesa arreglar este pedo. No contesto, dice, no sabe, no contesta. Uf. Entonces, que la nota, ruda, mano. Sí está ruda. O sea, toda la situación en general. Y tenía una exposición que se iba a inaugurar en Pittsburgh, me parece. Sí, Pittsburgh. Que se canceló también, o sea, a raíz de, empezaron las acusaciones, se le canceló este asunto, chucu, chucu, chum, pum, pum, ya no está. Guau. Sí. Pues bueno, esperaremos a que salga más información a la luz para compartírsela a usted. Sabemos también que una de esas personas involucradas ya no tiene presencia en redes sociales a raíz de, del sensible fallecimiento de este señor. Entonces, pues bueno, ojalá, ojalá haya más datos para esclarecer este asunto porque, pues, en este espacio habíamos ya recomendado material de Ed Piscor, que independientemente de cualquier tema que no nos compete, pues el material ahí está. Sí. Ahí está. Ed Piscor ya no. Él no. No, no. No, no. Pero el material. El material ahí está. Y seguramente más costoso ahora. Pues sí. Eche mundo, cabrón. También para qué quiere ya las ganancias. Bueno, pues sí, ¿verdad? Para que le suben. Entonces, ¿quién? No, pues alguien va a cobrar eso. Sí, exacto. Ahí te lo depositan y ahí se va juntando. Cuando vuelvas, güey. Hasta que llegue un familiar ahí. No, yo soy Piscor Sánchez. Yo soy Piscor de todos los Piscor. No, yo de los Piscor López. Prisco. Yo soy Priscor. Yo soy Priscor. Sí, veo dibujo bonito. Mira. Mira. Ahí está. ¿Dónde? Pues bueno, así las notas mortíferas de esta semana en la Liga de los Supercuotes. Cambio de tono. Porque Christopher Nolan ya es señor. Eso, señor, mi señor. Christopher Nolan se convierte en caballero de la orden británica. Así como lo escucha usted. Tenemos B-Roll al respecto, ¿verdad? Sí, señor. Y hasta tenemos del de Ed Piscor, pero... También. Pero tan fuerte la nota que... Que pues ya ni lo pusimos, cabrón. Sí, mano. Ahí se lo mandamos a Sebas, ¿no? Ay, para que lo vea el Sebas. Ay, no, espérate. Ah, no. Sí, ya. Tres, dos. Pues que Christopher Nolan ya es señor, hermano. Pues ya era, ¿no? Pero señor de los de Caballerango. Ah, caray. Sí. Caballero de la orden británica. Sir. Sir. O sea, si Inglaterra se va a una guerra... Bueno, Gran Bretaña se va a agregar guerra. ¿Ellos tienen que entrarle o cómo funciona? Ah, bueno. Solo que... No, es más como si te dan... Es un título nobiliario. Ah, ok. Deben tener títulos aquí como guerrero azteca, güey. Sí, oye, ¿qué pedo con esos? O sea, ahorita, ¿quién es el Tlatoani, por ejemplo? Porque ese sí se iba... Era heredando, ¿no? Se iba heredando. O sea, ahorita debería haber por ahí un Tlatoani. Alguien debe tener ahí el título. Sí, el Covice. Ajá. No, no, no. ¿No? No. Pensaste, pero no. Pensé en alguien, pero dije, él no debe ser. Ya. Estaría bueno que hubiéramos guerreros así. Guerrero azteca, franevia. Ah, sí estaría bueno. O porque no hay un Sir, ¿no? Sir. Sir Christopher Nolan, que, pues, se le nombra caballero de la orden británica, convirtiéndolo, pues, casi que en un noble de la corte. Esto gracias a sus aportaciones al arte en el mundo de la cinematografía. Y me imagino que si se fueran a una guerra, el Reino Unido, pero ya al grado de que, o sea, las tropas estuvieran completamente escuálidas. Y ya no hubiera elementos para seguir mandando, pues, ya sí ya mandan a los caballeros, ¿no? Pero podría ser como un caballero distinto y hacer como una propaganda cinematográfica de lo que sea que estén peleando. Pues, sí, porque no lo están nombrando caballero por sus dotes de espadachín. No. Que no sabemos. Sí, sí, pero, o sea... Sí está un brudo. Sí, aquí lo podemos ver. Mira. Mira, qué manotas, Muñe. O sea, tú... Sí se ve bien caballero. Veo un rival. De gente con grandes manotas a gente con grandes manotas, ¿cómo ve las manotas de Christopher Nolan? Imponentes. Sí, ¿verdad? Amenazantes también. Claro. Imagínate que con esas manotas le haga así, como de cuadro. Es que no te estamos viendo. No, yo sé, yo sé, pero imagínenselo. Vamos a... No hay tiempo para imaginar, Muñe. A ver. A ver, así. No, pues, si te hace ahí una megapantalla. Sí, pues, IMAX. Por eso puro IMAX ese señor. Así fotografiámela. Ah, tráemela de 70 milímetros. Oye, los directores de cine, así como a nosotros, se nos hace el meñique del celular. Ellos tienen como el dedo ya calado donde es el encuadre. Claro, ya la escuadra ahí. Hasta entra ya así. Ya hace click. A ver, hazmelo, este... Anamórfico. Ah, la... Es que hay dos. Es el cuadrito. Ajá. O ya de rápido me urge sacar esta toma. No, pero esa no es... No, pero Christopher Nolan no le hace así, perdóname. Eso es para explicarle a la... Perdón, no, pero no, no, no. Así le hace... Así le hacen en el foro 2, donde te dicen, a ver, papito, párate acá y le vamos a tirar así. No, Christopher Nolan... No, 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 pero es un... Mira, ¿quiere una toma acá? Pues sí, pero es cuando traes prisa. Así le explica luego el... El así es como... A ver, este, en lo que pasa aquí el camión, bote la cámara acá y el... O sea... No, pero lo estás... Ahora sí que lo estás vulgarizando, Fran. O sea, es con el golpe. ¿Cuándo has visto? No, no así de... No, no así de... No, no así de deando ahí la toma. ¿Pero qué hace esto? ¿Qué muño? O sea, qué diferencia. Es como Spider-Man. ¿Has visto Scorsese haciéndole así? Ah, sí. No. Bueno, no, es que... Él es vieja escuela. Él es de... Es porque metes varios. Dices, ay, mira, un tiro acá y luego otro tiro acá y o no es... O sea... Luego así la gente del cine nos explica a nosotros los que no hacemos eso, pues como ellos. Así te explican, ¿no? Como con... Ah, bueno, sí. Es como de explicación. No, mira, ponemos una camarita aquí y ahorita no te preocupes. O entre fotógrafos, sí lo he visto. Eso sí. Ok. A ver, mi señor. Acá hay una bandera. Pero así que Christopher Nolan llega y... Qué curioso. Pónmela aquí, papito. Hablan los fotógrafos. A ver, pónmela aquí, papito. Imagínate que así fuera Nolan. ¿Cómo hablan los fotógrafos? Así hablan. ¿Ah, sí? A ver, muévemela, dos perritos. Sí, señor. Sí, señor, mi señor. Yo pensé más como el pipi. Pipi. Pandereame esta luz. Exacto. Bájale dos. ¿Cuál me decías? ¿La de dos perritos? Bájale dos perritos. Bájale dos perritos. Y le entiende el, este... ¿Cómo se llama? El gaffer. El gaffer. Ah, dos perritos. Perfecto. Ahí están los dos perritos. Regálame dos pesitos de luz aquí, este... Dos pesitos de temperatura. Y le mueven y ya es como amarilla la luz. Dices, órale, qué pedo. Pues si Christopher Nolan ya puede ostentar su título, ¿qué beneficios te da? ¿Tu nombre es más largo? Sí, que te invitan a los grandes eventos de la corte y que puede ser terrateniente también de... Que yo creo que él ya podía, ¿no? O sea... Sí, ya. Y siendo terrateniente ya eres lord. Y a su esposa, que es productora en la mayoría de sus películas, Emma Thomas, la van a ser dama. Ah, mira. Pero discúpenme. Oye, qué feo es eso, ¿eh? Se oye bien feo eso, la verdad. O sea, con todo respeto. Bueno, es que estamos mezclando dos culturas. Sí, exacto. O sea, si lo dices acá se oye horripilante. No, ahora sí. Ahora sí la van a ser dama. Perdón, pero la señorita dama de toda la vida, ¿eh? Ahora sí va a ser dama, vas a ver. No, qué feo. Qué feo eso. No, no, pero allá está padrísimo. Sí, allá no tienen esta picardía. No, no, no. Justamente es picardía. Te dicen como a... ¿A qué te refieres con eso? What do you mean? What do you mean? What do you mean? Bollocks. Excuse me. I'm sorry. Sir. So, cheers. Cheers. What do you mean? This is what? Oh, yeah. dicen por aquí que va a ser a partir de ahora la dama del buen producir claro también que cuando te hacen caballero de la orden británica te dan descuentos estilo la TDU pero de allá ahorita Mike Salazar ya tiene descuentos también porque es el caballero de la comedia ya le toca también lo invitan no sabía que es caballero por wow ya le tocó todavía a la reina hay un video muy famoso donde le está haciendo el del zumba a la reina y se quédate quieto para que te ponga la espada y la reina está cagada de risa ya Mike ya Mike que desmadre que zona de desmadre me acabas de hacer aquí Sir Mike Salsa 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 es Ramírez sigue me reí porque es Ramírez sigue dando notas ay no ya y ahora por qué porque iba a estar en el imbécil y ya no va a estar en el imbécil no de hecho bueno primera primera nota salieron episodios del imbécil claro que tú ya los has estado viendo los he estado viendo nuevos episodios del imbécil así lo voy a poner episodios del imbécil nos van a bajar esto muñe espero que no yo confío todos nos bajan yo confío en la gente de prime cuál no nos han bajado diría yo un saludo a la gente de prime ¿cómo se los mandas? y mandé un beso mandé un beso es un saludo es que yo saludo de beso a la gente de prime saludo muy latino los abrazo Invincible regresa con la segunda parte de la nueva temporada lo estoy viendo lo estoy cubriendo me gusta mucho el imbécil el cómic me gusta mucho la serie me estaba gustando mucho pero cometí el terrible error de antes de ver los nuevos episodios del imbécil me aventé los nuevos episodios de X-Men 97 dos tonos muy distintos sí sí y digo sin sin spoilear ni mucho menos los nuevos episodios del imbécil hacen hincapié en lo difícil que ha sido animar al imbécil y por eso van lento vaya de hecho está el episodio donde muy meta ¿no? donde te explican de qué manera ahorran dinero exactamente los animadores sí exactamente pero en contraposición a a la madre de todas las animaciones de este año X-Men 97 pues sí ya me quedo a deber el imbécil que no está mal no no está nada mal pero veníamos de una temporada muy cabrona del imbécil y ahorita lo siento un poquito estancado bueno pues Ezra le dio voz a D.A. Sinclair en la primera temporada del imbécil y que pues ya no lo está haciendo en la temporada 2 fíjate ¿qué? no ahora es Eric Bauza que de hecho está también prestando su voz actoral en X-Men 97 y mano no pues es que ya ni siquiera sé si lo siento por Ezra Miller también porque estuvimos cubriendo toda su supongo que fue una crisis de salud mental también nosotros ahí bien faranduleros de a ver a Eric hizo qué feo pero ni no hubo nada nada bueno ahí y ahora la nota es que ah pues como se puso bien loquito ese par de años ya no tiene chamba qué mezquino pero sí tiene ¿no? qué mezquindad de la prensa o sea yo creo que ahorita ya le cayó el pago de lo de Flash ya pasó la factura uff Sergio Morel hace la voz de D.A. Sinclair que pues bueno aquí en español no hubo que cambiar a nadie Sergio Morel ah exacto perfectamente puso la voz en ambas temporadas muy bien él no él no dobló a Ezra Miller en todos esos eventos que vimos y él no dobló a alguien como tal Ezra Miller al parecer lo hizo en varias ocasiones o lo intentó toda la población de Hawaii de Australia etc exacto gente en Hawaii que llegaban a decirle ¿te gusta el doblaje? y era Ezra Miller ¡ah no! ¡no! entonces pues no Ezra Miller en el imbécil y usted no sé si ya vio Invincible o no ¿cuál es su opinión de estos episodios que se acaban de liberar? yo me no es spoiler gente ya están poniendo aquí ¿cuál spoiler? ¿qué spoiler? ¿qué spoiler? ¿qué spoiler? nada hacen referencia a que está difícil animarlo ¿qué spoiler es ese? es que desde que estás en la tele de realidad Fran le sabes más ah sí ya grito más como al rating está bueno eso como Laura Bozzo ajá ¿todo lo hace gritado? ¡ah! ¡eh! ¡está tú desgraciada! señorita Laura bienvenida ¡ah! ¿qué anda haciendo? no ya entró estoy estoy molesta ¿qué? ¿y ahora por qué señorita? me dice Frank Frank tu participación ha sido desgraciada ¡ay! no me diga eso señorita Laura no me rompe el corazón señorita Laura ¡ah! bueno pues un gusto tenerla aquí en el estudio señorita ¿por qué me dice a mí nada que estas cosas? estoy cansada ¡guau! ¿qué tengo que hacer? oiga ¿qué le está pasando en el ojo señorita Laura? ¿eh? ¿qué es eso que cuelga de su ojo? ¡ah! ah ya vi ya vi ya vi es piel ¡es mi párpado! no seas así con la señorita Laura muñeca desgraciado que tiene de malo que el ojo me llegue a la pierna ¡jajajaja! nada es mi pierna y mi ojo desgraciado no se está cuidando las piernas se la va a cobrar conmigo la señorita Laura ya no le digas cosas no mames no cocino no sí no voy a cocina ¡anticocina! ¡anticocina! ¡señora Laura! oye pues qué oye qué loco que vino Laura vos así repentinamente ya tienes muchos amigos de la farándula Fran desde que estás en Masterchef ya te veo como en otros círculos no sé si amigos la verdad porque bueno lo vivimos juntos al ver el episodio yo creí que se iban a alegrar de que me quedé sí es cierto sí es cierto no lo comenté en el episodio pero tenía que decirlo güey sacan a Camila y todos ¡no! 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 ¡no mames! ¡no! ¡así no! ¡qué pierna! ¡qué tan mía! pero ni uno dijo bueno ¡chinga tu madre güey! ¿por qué? nada nadie dijo ¡qué bueno! ahora eso lo editaron porque yo creo que Haroldo sí te defendió a Haroldo sí me hizo así sí me dijo no manches sacaste a Camila así me dijo chijarón estuvo fuerte eso ¿verdad Fran? no qué bueno que te quedaste al chile güey güey qué pedo sí me dio tristeza sí me dio tristeza bueno está bien Matrix 5 Fran Nevia no es cierto Matrix 5 cambiamos el tono ¿no? Matrix 5 pero es que sí es otra vez tono fúnebre ¿por qué? ya güey détenlo güey por favor Matrix 5 Matrix 5 ya habíamos platicado aquí de Matrix 4 esa perrita ya no puede dar más cachorros ya por favor órale güey me espante ¿qué iba a decirte cabrón? no mames cuando ya te iba a decir pero son dos directores pero no pero tú no me confundió muñe cuando se estrenó la cuarta entrega de The Matrix pues aquí fue muy comentada porque porque se ve que la hicieron con ganas de no hacerla bueno se sabe bueno sí más bien exacto exacto porque las hermanas Wachowski dijeron de que la echen a perder ellos a que la echamos a perder nosotros la echamos a perder nosotras y eso hicieron sí eso hicieron hasta se burlan dentro de la misma película del cagadero que están haciendo uff ya ojalá tengamos oportunidad de platicar aquí con entusiastas de The Matrix por ejemplo Gaby Mesa le mandamos un abrazote ella muy entusiasta de The Matrix me imagino que tendrá sus opiniones al respecto pero yo personalmente no quiero que hagan esto y por qué lo hacen porque Warner Brothers nuestra casa Warner Brothers son los dueños de la franquicia The Matrix que ese fue el tema por el que se hizo la cuarta Warner dijo quiero una cuarta película las Wachowski dijeron pues no queremos pues si la voy a hacer pues entonces la hacemos nosotros pues fíjate que viene una quinta iteración pero creo que lo que si cambia muy fuerte es que este Matrix viene sin lana no pues ya desde la 4 venían sin lana no ni sin Lily Wachowski sin lana ni Lily o sea no van a participar bueno sabemos que reciben su crédito de producción ejecutiva pero esos luego son nada más como de pues ahí te toca tu lana de esta cochina que hicimos bueno igual y si va a haber un poquito de lana ok porque se queda como productora ah lana Wachowski ahora si lana Wachowski como productora ejecutiva ok pero pues híjole mano ay no sé ahorita no hay detalles de nada bueno sabemos que el guion ya se está escribiendo de parte de Drew Goddard que ahí pues bueno a lo mejor caen en blandito te suena el nombre Muñe Drew Goddard no Goddard si pero esta guerra mundial Z que te gusta mucho ah no le gusta al güero bueno viste la del marciano con ah si muy buena es de Drew Goddard Cloverfield andale Cloverfield cual la uno la de Cloverfield pues si también está buena si entonces bueno por ese lado puede ser que nos entreguen algo interesante pero ya déjenlo en paz yo desde la 2 de Matrix dije pa que existe pero aparte que uno rips va a querer hacer otra eso si quien sabe porque también ya se les hizo fácil el recasteo en la cuarta vimos un Morbius no ojalá no pero ojalá un Morbius distinto eso porque pues bueno cambió en el en el canon pero ya platicaremos esas payasas cuando haya más información entonces no no se me haría raro ver a un cast distinto para la quinta entrega ay yo no sé Fran yo no sé por qué siguen teniendo más películas si la Matrix ya se la quitaron desde hace tiempo ya no deberían de poder reproducir tanto esa película ¿no crees? es un milagro si o sea va a salir con el Dio aquí esa película ay que mamá pues estaremos cubriendo la fuente y y extendiéndole la invitación a Gaby Mesa reitero para platicar de The Matrix aquí en esta mesa ella debe de tener sus opiniones está está bueno ya tendremos información de esto porque apenas es lo único que sabemos si o sea no está ni escrita sabemos que Drew Goddard ya ahorita está a ver este a ver Neo se llamaba este se va a llamar Neo Geo viejo Matrix Matrix página uno Matrix Matrix yo soy Matrix interior interior Matrix interior cafetería tarde ya está ah mira ok ahí ya hay algo pero ahí está Drew Goddard que se trate que se trate de que cabrón que será que le pase a ver de Matrix se me antoja a ver este tiene que ver tiene que haber efectos tiene que haber huevo huevo cámara lenta eso está bueno wey si Morfeo es el dios del sueño entonces su nuevo enemigo puede ser el sol ay guau guau ya si déjame me meto a google trends no sabes que voy a ver la uno sabes que es que es la buena si no a ver es que es la buena ahí si estaba la estoy trabajando ahí estaba la Matrix dando todavía que rico no no si la buena todavía la de animación de Matrix ah animatrix bueno animatrix esa esa la hubieran adaptado a live action ándale esa traía muy buena trama chat GPT escríbeme un guión para Matrix 5 chat GPT viste Matrix claro que si a huevo la uno a huevo wey no vi las demás como ves te refieres a la única que la que vemos aquí nosotros así como ay que miedo que miedo no no chat perdón me dejé ver mi verdadero ser unos momentos se pone a rezar como las alexas que mencionamos bueno Matrix 5 una realidad próximamente y aquí aquí lo comentaremos aquí estaremos hablando de Matrix 5 reto tokyo hay evento franevia este fin de semana está sucediendo en estos momentos para la gente que nos está viendo el domingo todavía llega exactamente el famosísimo hashtag todavía llegan todavía llegan al bazar de decomixado donde decomixado ahora decomixado publishing house también es correcto y además los compas de decomixado acá en la ciudad de México organizan un evento de compra y venta para la banda comiquera esto es para el que le gusta la grapa palabras limpias creo que no tenemos B-roll del bazar de decomixado pero sabes de que si tenemos de Matrix que no lo puse ah no lo pusimos pues que lo ponga pues si va se va entonces regreso señor regreso mira vamos otra vez si quieres empieza la nota es sales bazar de decomixado tenemos una invitación para usted que nos ve que nos escucha este fin de semana está sucediendo el sales bazar oh my god sales bazar el que sales bazar no si ya dije otra cosa a ver esperame dame un segundito porque creo que es arts bazar el sales bazar era el de la mole hace mucho tiempo me confundí yo entonces regresamos uno dos tres lo editas se va porque luego ya tiene que no los editas y entonces salen estas cosas entonces voy a voy a decir algo tuyo para que lo tengas que cortar a huevo que podemos decir de sebas vergonzoso no pues no le haría eso a sebas pero ok muñe no te haría eso ok ahorita sebas a estar triste porque que tal que si quería que muñe le hiciera eso no 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 pero el haría cualquier cosa por amor pero eso no pero eso no que será eso que no hacía meatloaf eso no algo que se lo llevó a la tumba chinga nunca dijo nunca dijo que es eso que no y lo iba a decir antes de morir uff saben que nunca haría que no mames lo va a decir ya ya descanse poder meatloaf también se moría ahorita no así ya otro que se muere ya que no se muere tenemos una noticia para usted particularmente que vive o que va a visitar o está visitando la ciudad de México y es que hay un bazar de nuestros amigos de Decomixado Decomixado pues también tienen un evento que es el Arts Bazar lo hacen cada cierto tiempo que pues es un espacio para comiqueros es cómic exclusivamente que rico para que lleves vendas intercambias platiques hay artistas es una cosa muy local o sea no no se imaginen y no lo digo en el sentido como despectivo sino más en el sentido se siente la comunidad del cómic juntita ok ahí como como en el evento algo que luego es muy común en ambientes anglosajones en la unión americana en este el reino unido etcétera que es de donde vienen estas expresiones culturales y la gente tiende a armarse sus bazares en México no ha sucedido tanto en el ámbito del cómic como que uno que es entusiasta del cómic te tienes que esperar a la convención o tienes que ir a la tienda donde tengan sus back issues para que hagas y este tipo de eventos pues creo que son un avance en cuanto a la cultura y esto va a suceder 6 y 7 de abril este sábado y domingo en Cazul que es el centro universitario del libro está en Orizaba en la colonia Roma y es ahí pues sí eso como un espacio que te imaginas cuando te digo imagínate la casa universitaria del libro claro ya viste el azulejo ya viste las puertas ahí se montan muchas mesas con artistas invitados el piso es como casa de mi abuelita así a eso huele también y bueno dos cosas la primera voy a montar una mesa ahí voy a montar una mesa es un performance y tendremos sillas felicidades bueno todavía no sabemos si son sillas o van a ser bancas voy a poner una mesa ahí para vender estoy sacando algunos de los cómics de mi colección y vamos a estar ahí vendiendo con precios de rechupete la verdad es que lo que quiero es hacer espacio no hacerme millonario entonces estamos vendiendo cómics desde 20 pesos no seas cabrón con su bolsita y su cartón o sea esta es oportunidad para que alguien se aplique y te saque la chida y se saque la chida palabras limpias hay precios desde 20 pesos hasta algunas cosas que estoy llevando más si por ahí vi unas cosas ya hasta digo no sé si las estoy cagando pero hasta encapsulados hay algunos graduados que vamos a llevar para vender andamos bueno el chiste es ahí como sacar algunas piecitas de la colección cotorrear voy a llevar unas cosas nada más para ver no más de exhibición para platicar ok y estoy ahí moderando una plática con este el dibujante de las tortugas ninja aquí en los años 90 que es Manuel Conde a chinga voy a estar ahí moderando un panel diciendo ahora adelante excelente ahora dígalo usted yo voy a estar el sábado y el sábado a ver estoy viendo de 3 a 3.45 y además los dos días estaré ahí intermitentemente en el puesto por si quiere caerle no voy a estar todos los dos días pero si no ahí alguien estará para atenderle claro alguien va a estar ahí sentado jugando el juego en el que simula que está atendiendo una tienda de conveniencia con mi combi claro ay como me distraigo de este negocio de compraventa y además nuestro compa el buen pada va a estar el domingo teniendo una plática que no sé si lo tengo acá no la tengo acá en este momento pero el domingo tiene una charla también para que chequen ahí en el instagram de comixado era algo así como de superman spiderman 3 con héctor pada pum va a estar bueno va a estar bueno para que vaya a ver al profe pada chequese en de comixado y en nuestras redes sociales ahí está todo el itinerario es un evento muy cancherito dominguero sabadero va a pasarla bien y pues ahí estaremos un rato ahí de mostrador bueno y ahora sí que pues mostrando ah no claro de todo voy a estar perfecto de todo voy a estar y luego que recomendamos ya creo que sí que se nos está quedando silver surfer ah noticia otra vez perdón ahorita espera sí otra vez muñe perdón ahora noticia de última hora si nos está viendo usted aquí en el en el set recuerde que este programa lo grabamos con público en vivo nos llega aquí la redacción de la liga de los supercuates que tenemos silver surfer para el universo cinematográfico de marvel y no es tal vez lo que usted se está imaginando porque no es un señor pelón ¿qué? no es un señor pelón no quien va a interpretar al deslizador de plata ¿dónde está mi Johnny Sins? el Johnny Sins el Johnny Sins de silver surfer habría estado interesante lo dejo de tarea porque pusieran un surfer de verdad ¿no? claro o el el azteca plateado a quien le mandamos un saludo pero al original al original azteca plateado ahora lo ponemos pelón y ya pues ya lo plateado ya tiene ya viene de familia oye sí les faltó visión ahí en marvel pero Julia Garner la actriz Julia Garner a quien está viendo tal vez usted aquí en pantalla tal vez no yo creo que sí pero yo creo que sí se incorpora a la película de los cuatro fantásticos de marvel studios interpretando a la deslizadora de plata junto a Pedro Pascal que ya le anticipábamos a usted que será el señor fantástico Vanessa Kirby como Sue Storm Joseph Quinn como Johnny Storm y Evan Moss backrun como Ben Green la cosa Julia Garner es una gran actriz mano pues muy cabrona sí me da curiosidad ver qué va a pasar ella no sé la viste en Ozark o si viste fíjate que no no osaste ver Ozark no o sé no verla bien me estoy perdiendo de una cosa chingona que es como de viajes en el tiempo y de no 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 esa es ¿cómo se llama esa muñe? Black Dark Dark Black Dark Black Dark Dark no Ozark es una cosa tipo estilo tema Breaking Bad ok de un magnífico contador que empieza a lavar dinero para el narcotráfico órale wow ok no pues nada que ver con lo que yo me estaba imaginando sí 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 pero bien está muy bien y ahí Julia Garner la neta máximo respeto entonces pues qué curiosidad y no sé qué y bueno antes de que se queje usted señor o señora panzón o panzona allá en casita ahí no hables de mí es algo que está extraído directamente del cómic sabemos que heraldos de Galactus que esperemos aparezca Galactus en esta película ha habido muchísimos no sólo el deslizador de plata sino también en este caso la deslizadora de plata a mí me parece una una gran manera de establecer el concepto del heraldo de Galactus que puede ser cualquiera y que hemos visto muchos a lo largo de toda la historia de los cuatro fantásticos particularmente cualquiera puede ser heraldo incluso heraldo Pantoja heraldo ajá estoy a mi duda es es necesario que tengan género esos heraldos ah muñeco como eres o sea tú nada más le quieres hacer de pedo tú eres el que voltea a la tortuga luego luego para ver si tiene pito no no mames pero qué es platica antes pero ya en serio qué es oye no 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 o sea pero mi o sea más como análisis al cómic que a lo que va a suceder en la película es pero era necesario que tuvieran género o sea estamos asumiendo que son hombre y mujer forzosamente bueno es que también cuando se escribieron estos cómics fue hace más de medio siglo ah ok entonces ya 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 ok ya entonces sí no tengo nada que criticar viene de de una óptica del siglo XX no tengo nada que criticar como se autorizó no se adelante con el tema sí denle está bien vamos no hay problema no hay problema adelante sigan apruebo apruebo hay recomendaciones fran evia yo tengo una ok venga yo tengo una porque puta madre puta madre porque puta madre ponle ahí puta madre netflix ya tomó la decisión correcta es que bueno que no puse el puta madre porque no o sea no tenemos nada en contra de netflix no 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 pero es puta madre de emoción ah bueno esa fue emoción es que ya le iba a poner aquí puta madre de netflix oye están raras tus emociones es que estoy muy emocionado porque como es de emoción voy a ver la de inside out la 2 ajá que trae emociones nuevas dicen si tu emoción se ve más como ansiedad por allá de haber alguna ah es que todas todas vienen con ansiedad todas mis emociones no mani ya relájate tantito a ver miedo claro claro ah si pues es que el miedo también te dio ansiedad claro tristeza claro y luego también da si si ten cuidado alegría es una mezcla fea oye y nada más por curiosidad ansiedad mira que raro es la única que suena distinta como que se lo vi más triste pero la ansiedad claro claro porque cuando ya la asumes cambia todo claro ya cuando la asumes se te olvida todo lo demás ya no estás tan ansioso cuando la asumes te empieza a doler la espalda también jajajaja darte el tiempo así jajajaja bueno por fin llegó a netflix en una lista de animes que trajeron y que adquirieron como este nuevo contenido haikyu ah wow wow haikyu que es el anime de voleibol me parece exactamente uno que muñe lleva promocionando incansablemente desde sus inicios si no mames que bueno o sea la temporada que me atrapó fue la temporada 4 o 3 no 3 la temporada 3 ya para la 3 dijiste ya estoy atrapado con esto ahora si ya me clavé no encuentro la salida de este anime no 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 va por ese lado es que es la única temporada que pude ver gratis en Crunchyroll porque para las otras tenías que contratar premium en serio y solo te dejaban ver la más reciente o que si entonces no sabes por qué juegan voleibol ahora lo sé porque ya está en Netflix porque deben de lograrlo todo deben de ganar un torneo si no lo ganan pero de este saque depende si no ganan este torneo perderán todo pero te lo plantean muy bien porque es tengo que hacerlo muy bien porque si lo hago muy bien voy a poder jugar más entonces todo depende de que son un montón de adictos al voleibol si bueno pero todos los animes son así es debo de obsesivamente lograr este objetivo y seré mejor tengo ganas de ir a Japón a ver si pero si a lo mejor ahí encuentro cabida para mi mi obsesividad que nos inspire no así es que se oye bien rico Tania Rincón perdón que te interrumpa pero Tania Rincón acaba de ir a Japón y lo cuenta como si fuera una cosa así vas en el metro y no se oye nada van los niños ahí en la calle como si nada cabrón la gente lee no pues con tantas bombas atómicas bueno si claro mejor están callados unas por otras dicen no no se vayan a aprender no hay que ser ruido estas cosas les gritas y se es que si no era Japón no como era como era Japón no Japón tenían sus pedos un experto en Japón también si tiene ya su pleca de experto en Japón ojalá podamos ir a Japón a cubrir algo próximamente un Gundam no ir a ver un Gundam a verlo pensé que te iba a costar un Gundam si es carísimo si te va a costar uno y la mitad del otro Gundam pero estoy o sea estoy viendo Shogun y estoy viendo Haikyuu bueno Haikyuu ya lo acabé 25 episodios así me lo sabré de cuánto tiempo cada episodio como de 30 minutos más Haikyuu más Haikyuu unas buenas 13 horas hasta le salió el portugués más Haikyuu ¿Qué sabes decir en japonés muñe? Konichiwa Konichiwa Haikyuu sí bueno me imaginé que este arigato y ya mira que la celebration de Star Wars 2025 es en Japón muñe ah no si es de ver Star Wars sí bueno pero vete a la verra chúpame un huevo muñe ¿cómo ves? luego porque luego porque te defendemos cabrón te defendemos ya sabes por defenderme pero Star Wars ¿de qué crees que se trata la liga de los supercuates cabrón? no 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 a ver la liga de los supercuates se trata de la tetósfera ah pensé que de nosotros dos muñe a ver órale ya aún estate quieto este wow no 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 estoy molestando ¿cómo que no te gusta Star Wars? ¿no te gusta Star Wars? Star Wars es un cachito de la tetósfera pero o sea un cachititito sí claro bueno a ti te gusta Haikyuu o sea te gusta un cachitititito ajá pero ese ese cachititito no le están sacando más y más pedazos a lo es el génesis en la biblia de la tetósfera muñe ¿de qué hablas? se le habla con respeto o sea a mí no me gusta la literatura barroca pero bueno pues algo hay de lo que hacemos hoy en eso muñe ok bueno pero no iríamos a cubrir ok bueno por no ir a Japón si voy déjame anoto aquí muñe no viene a Japón muñe no viene a la Celebration 2025 en caso de que vayamos a la Celebration ok ok bueno eso dependerá bueno pero pues vas a tener el sueño de quedarte aquí anotado muñe solamente quiero recomendar si usted disfrutó Supercampeones a pesar de que son deportes diferentes creo que le va a gustar mucho Haikyuu está muy bien armado muy bien escrito muy bien la construcción de cómo se va armando el equipo y la formación del protagonista dentro de el deporte del voleibol wow lo han hecho muy bien o sea por algo Netflix apostó por adquirir esta serie animada o anime y que buena está ya voy a brincarme a Crunchyroll para ver la temporada 2 volver a ver la temporada 3 y ya ponerme al parejo con las otras temporadas oye pues muchas gracias por compartirnos los planes que tienes con Haikyuu si tengo planes se ve que si te gusta tengo un plan de vida con Haikyuu a ver nada más para no perdernos tú estás pagando Netflix sí señor pero no estás pagando Crunchyroll no sin embargo ese lo tienes gratis o sea el que tiene anuncios sí pero pero ya le pusieron un nuevo candado que es temporadas anteriores solo puedes verlo con premium entonces tu recomendación sería vea Haikyuu en Netflix si cuenta con Netflix sí y luego vaya a Crunchyroll y entérese de lo que está pasando en este momento con Haikyuu así es tal cual eso es lo que recomiendo grandes planes es un plan de vida porque realmente se va a quedar ahí viéndolo a la economía del otaku contemporáneo sí 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 o sea si usted no tiene para la inversión de ambas plataformas puede darse gusto con la primera temporada son 26 episodios que va a disfrutar un chingo oye porque nos dicen que de Haikyuu hay mucho fanart de Boy Love ¿qué será eso? ¿qué será Boy Love? es que hay dos bueno hay un protagonista pero la historia se trata de dos jugadores en específico y supongo que pues se hace fanart de esos dos jugadores los shippean ahí dándose sus becerros sí y sí está muy andrógina andrógino el arte pero creo que no afecta no tiene temática romántica no 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 o sea no afecta ni para bien ni para mal o sea no participa pero ni se da cuenta uno pero súper buena onda los dos no 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 o sea es que no hay no yo tengo un amigo súper andrógino pero me cae bien sí mientras en la calle no se besé no 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 o sea lo que puede interpretarse como una connotación homoerótica realmente en la trama no sucede hay que ir al fanart para ver eso ajá en el fanart se puede dar gusto de ustedes lo que quieran oye y hablando de otras cosas ¿sigues yendo al boli con Pepe Arch? no 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 ¿ya no? no ya no ¿al boli bol o al boliche? al a los bolis o se van a la no pues quién sabe o sea yo no los he visto nada más ya nos vamos al al boli al boli hay fotos hay fotos hay fotos las vendieron ahí en la en la parte de triple x de la mole ahí tienen su stand oye yo traigo una recomendación porque justo tuve aquí durante todo el programa este libro que les quería recomendar para algo estuvo no se ve aquí durante todo todo el programa tuvimos el tiro de Fran a ver tuvimos es que así lo diseñamos al inicio del programa muy justificado la presencia de este libro a lo largo de todo el programa porque yo le vengo a recomendar las subas de la ira de John Steinbeck un maravilloso ensayo acerca de la depresión en Estados Unidos de Norteamérica o sea de la depresión y de la depresión de las todas las que generan presión y tú Frank ¿has notado paralelismos entre esta obra del siglo pasado con lo que está ocurriendo en este momento en los albores del siglo XXI? pues curioso que lo preguntes voy a la página 40 de este maravilloso libro que estoy recomendando ah ok o sea te puede defraudar y está pues la gente aterrada porque van a entrar los tractores al campo y cuando entra un tractor 10 personas se quedan sin trabajo pues si aterra y suena feo el tractor también era otro México Oklahoma pero pero como que se sienten tractores ¿no Frank? si ahorita se sienten bastantes cada que cada como que todos tenemos un tractor ya salieron las uvas yo tengo más detractores ¿no han salido las uvas? no irá hasta después yo por mi parte quería recomendar pero no lo he ni abierto porque apenas me llegó el nuevo libro del Gabo de Gabriel García Márquez 400 pesos te cuestan eso es que que mamada eso 30 páginas que se siente un librito así no mames pero bueno ahorita salió la edición de Pasta Dura no lo traigo conmigo está en mi casa la casa de ustedes pero aunque es un libro este no muy no muy amplio la edición está bonita una edición conmemorativa de este que es el libro póstumo de Gabriel García Márquez no he empezado a leerlo ¿lo escribió después de muerto? no lo escribió todavía vivo ah ok ok no es póstumo no sobrenatural ok 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 que bueno lo dictó vía Ouija letra por letra chat gabote ahí le vas diciendo pero yo espero la próxima semana tener la reseña para usted si quiere saber más al respecto ahorita ese libro está en todas las librerías está a través de Amazon de Gandhi etcétera y lo vamos a leer con ojo crítico este es tetosfera fíjate que no sé no verdad me imagino a la familia de Gabo ahí como que en la casa de repente abren un cajón no mames no mames que apunto ahí unas hojas de mi abuelo a ver no mames que sea historia que sea historia wey oh chingada madre unos pensamientos eso que vale es una lista del super vete a la verga sí oye que Katy se encontró 40 hojas no mames a ver a ver más unas recetas pero si le pegamos los pensamientos ah claro son las cuentas de la semana gracias Gabo por todo oye pero tienes razón como que no va ni es recomendación tampoco porque no lo he ni abierto no pero que interesante sí sobre todo que esté tan caro pero sí le recomiendo a usted algo que ya había recomendado aquí no una sino dos veces pero volvieron a sacar actualización no man's sky no man's chest no man's este juego fíjate que me he negado a bajarlo pero ahí está en los hay que bajarlo es que muy específico el juego porque es de perder el tiempo es un juego de perder el tiempo claro o sea no hay un objetivo específico sino que tiene usted una nave espacial como simulador de oxo como no porque si puede salir del oxo acá no man's sky bueno no sabemos es un generador de sistemas solares ya lo habíamos platicado acá todavía no se han explorado todas las galaxias del no man's sky hay gente dedicada a mapear este juego usted se puede hacer de su propio planeta de su propio sistema solar incluso de su propia galaxia si tiene el tiempo y ahorita las nuevas actualizaciones están empujando a los usuarios a interactuar algo que no había pasado mucho en los últimos 10 años de este juego platiquen les dicen a ver platiquen los vamos a juntar en el mismo sistema solar y se está poniendo bueno porque lo están actualice y actualice y actualice y la versión actual de playstation 5 wow horas de pues no de diversión pero si de entretenimiento que bonitas recomendaciones vimos y pues se acabó el programa mano oigan tengo un anuncio que dar ya salieron a la venta los boletos del show que va a tener aquí en la ciudad de México no estuviste ayer en noches de algo pero muñe dedicó bastante tiempo a vender un show bastante tiempo mucho tiempo muchísimo tiempo y dediqué tanto tiempo porque en este show que va a suceder en la ciudad de México voy a grabar mi primer especial no se ven tan contentos como que como que además se sincronizaron los aplausos y parecía que ya nada más era una persona ya perdió lo célebre yo estaba aplaudiendo así sin aplaudir ya con razón bueno el próximo 23 de mayo voy a tener este show en la ciudad de México en dos funciones y en este show se va a grabar pues mi primer especial de comedia puede ser el último uno nunca sabe claro puedo yo hacer este show tan bien o tan mal que me cancele ah si quien sabe no te lo puedes perder a mi me dicen muñe a mi me dicen a mi me dicen muñe estará en el 139 de la ciudad de México cuando el 23 de mayo fran ah ok pensé que estábamos ya en en euforia esa emoción fue euforia como es euforia es que como que se te fue rápido la euforia ah ok así es así es el 23 de mayo fran es correcto 23 de mayo en la ciudad de México en el 139 y usted ya puede adquirir los boletos en golife.com o en mis redes sociales va a estar ahí el link para comprar sus boletos wow alguna sorpresa que tengas ahí preparada que nos puedas anticipar pues estoy trabajando en esas sorpresas ok principalmente en los invitados pero ya verá ya verá lo que va a suceder en este show tan bonito y tan especial muy bien de pobre idiota ah que sincronía wow que timing porque yo también tengo show muy bien donde vas a tener show en varias ciudades ah perfecto en varias ciudades show de aniversario va a su ciudad asterisco algunas ciudades las puede ver en el alexfdz.com ahí tenemos todas las fechas está Querétaro Puebla me parece Chihuahua Tijuana vamos también a Cancún vamos también a Mérida y aquí ya les empiezo a repetir ya no me acuerdo de todas Querétaro Mérida Mérida Tijuana Cancún Chihuahua Querétaro Querétaro Ciudad Juárez Puebla no Ciudad Juárez no vayan de Ciudad Juárez a Chihuahua está bonita la carretera además ahorita las carreteras están padrísimas en México está súper tranquilo León también ahí está tranquilo ahí vamos a estar tranquilos y no se puede perder el show de aniversario traemos toda la mandarra que a usted tanto le encanta la mandarria de la risa buen show muy divertido musical se volvió a apagar caramba qué bueno es para hacer la tele el muñe bueno caramba por mi parte qué creen tengo show termina mi ah chinga o no perdón ah ya ya perdón perdón a ver y tres dos tengo chinga uno más uno más uno más uno más a ver ahí estoy contigo y uno ok tres dos por mi parte vuelvo al stand up a la comedia a la comedia estilo tipo stand up no sé si recuerda usted me retiré me retiré de los escenarios sí estuvo fuerte güey qué fuerte cuando lo avisaste en la triple manía exactamente me retiré ya para siempre de la comedia stand up pero ha llegado el momento de volver ah se te extrañaba gracias gracias donde están esas picardías estoy harto de irme a parar pero puede usted irme a ver porque pues igual me voy a ir a parar ya traigan comedia sentado no estaría chido ya hubo una vez ah ya hubo pero no para qué te cuento lo que pasó con no tragedia nos vemos el 25 de abril en el 139 en el 139 de la ciudad de México estaré probando material ya ahí voy con el nuevo show estaré reviviendo algunos chistes viejos porque siempre me piden chistes viejos entonces si usted quiere le damos o sea no no es ese tipo de evento todavía no estamos ahí pero ayúdeme ayúdeme a no tener que abrir un OnlyFans nos vemos el 25 ahí en el 139 y a partir de allí arranco ya con fechas en la república más información próximamente oye los chistes viejos ahora en el de 10 años estoy aventándome algunas está rico algunas bromas del antes pero con el pensamiento de la hora y está rico sí las hemos disfrutado tanto el público como uno se recomienda sí como que algo pasa con la comedia que hay bits que añejan bien otros que de plano no sí pero los que añejan bien qué rico sí caramba recomendable recomendable estamos en un momento bonito para el stand up nuevos talentos y talentos que se están consagrando y también nosotros que tenemos show próximamente y ya lo sabe la liga de los supercuates semana tras semana le lleva a usted de lo mejor de la tetósfera con un poco más de otras cosas como diversión comentario político improvisación absurdismo surrealismo y una verga que habla no se pierda la liga de los supercuates semana tras semana tenemos una programación imponente porque los lunes los lunes tenemos estreno de top los martes tenemos noches de algo con Omar Molina los miércoles o jueves grabamos programa solo para usted completamente vivo a través del exclusivo programa que podrá ver el domingo el domingo para toda la gente para todo público domingo de desayunar en casita y los viernes viene reseña de pada sí ahora sí que dependemos de cosas pero sí dependemos de cosas pero el viernes también hay contenido suscríbase al exclusivo de la liga de los supercuates o si no váyase a la chingada no no ese no está bueno no no porque quien anotó ese no ese eslogan no está funcionando hay que probar otro hacer comunidad y además no olvide que más adelante si es que nos está usted viendo en domingo tenemos domingo de super sazón al concluir Masterchef Celebrity a través de Azteca 1 nos vemos aquí en la liga de los supercuates para comentar lo sucedido estaremos este domingo nuevamente con nuestra especialista Adriana Aorta eso y ahí estaremos el tiempo que nos dejen seguir cocinando chingada de aquí a la final Frank uy ojalá ojalá muy bien luego esas cosas como que no se dicen en voz alta porque se salan no mames no 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 o sea pero es como impulsándote no gracias estamos contigo hasta donde vayas hasta donde me dejen recuerde que el domingo el domingo hay debate presidencial a las 8 hay que estar viendo tanto el debate como Masterchef y a las 11 y media de la noche domingos de Super Sazón bien complicada la temporada el pasado fue México o Estados Unidos estrenamos en Puente y luego el partido de México yo era el debate y aún así número uno en rating perros como ven a huevo a huevo si es fake nosotros también la liga de los supercuates número uno en rating también ese está bueno ese copy está bueno la liga de los supercuates número uno en rating a ver la liga de los supercuates número uno en rating ahí está tenemos buen rating eso sí la verdad es que sí muy bien pues vámonos Muñe hasta luego hasta luego muchas gracias nos vemos al ratito en Super Domingos de Sazón al ratito ya estás trabajando para el mañana caramba qué barbaridad vámonos con una canción triste para despedir aquí está él iría apenas una carcaza corazón de ser puntado no costó de ser obligado luego de luz que dé una cara de la cosas sin sentido estaba foto corringa papá red y cuando te se te yo cá ahora ti Igual al que ser Igual al que ser Igual al que ser Adiós un corte de Dios